Vamos a ver entonces como ya están presentando los equipos, es un momento sin duda compañeros para poder recibir el cariño de la gente que ha llegado a este reducto para ver buen fútbol, el regreso también de su capitán en esta jornada, Marcelo Díaz, el bicampeón de América con la selección nacional, como también campeón de la Copa Sudamericana en esa Universidad de Chile del año 2011. Entonces vemos también parte del trabajo, lo decíamos parte del trabajo precompetitivo, hoy nos van a estar acompañando los siguientes árbitros, el principal Emerson Domínguez, su primer asistente Aldo Gómez, el segundo asistente Cristian Cerda y el cuarto árbitro Matías Valenzuela. Recordamos entonces a la gente que nos acompaña a través de nuestra señal de Mega Go, ahí podemos escuchar el público, sin duda que se hace presente en este estadio municipal de Concepción, Alcaldesa Terroa Rebolledo. 23 grados la temperatura actual, se espera que llegue a eso de los 24, 25 grados, se siente la temperatura, la gente que todavía viene en camino al estadio, se está acercando, mucha hidratación, protegerse también del sol. Eso sí, este estadio es semitechado, de todas maneras se recomiendan las medidas de precaución para evitar una insolación, además viendo y disfrutando un partido tan importante como es el campeón del sur, Guachipato, con la Universidad de Chile. Bien, ahí está Nico Medina en la parte baja, ya sintiendo lo que va a ser este amistoso entre el campeón del fútbol chileno y la Universidad de Chile en este duelo de este 4 de febrero, en pleno verano, preparando lo que va a ser la temporada. Ahora Gustavo, lo dice el Nico a la pasada, un punto, llega Castellón, pero Toceli aparentemente se está quedando con la titularidad en el arco de la U en los partidos importantes, ha atajado Toceli y me parece que está marcando una diferencia con que a priori uno pensaba que el arquero del campeón podría haber sido el portero titular de la U en esta temporada. Exactamente, vamos a ver quién va a ganar esa pelea por la titularidad porque me parece que a priori puede ser algo parejo, bien competitivo, pero que lo está viendo Gustavo Álvarez en estos partidos, como que todavía no ha tomado una decisión final para decir quién va a atajar. Habitualmente en los porteros un técnico toma la decisión de decir ya, este va a ser mi titular y les comunica y tú vas a ser el suplente. Pocas veces se da esa posibilidad de ir alternando, es decir ya, tú juegas dos partidos, tú otros dos, la alternancia se puede dar en competencias. Uno juega el torneo de primera edición, el otro una copa internacional o una copa Chile, pero si me preguntas ahora, me sumo a lo que tú opinas. Yo creo que hoy día Toceli puede estar un peldaño o medio peldaño más arriba que Gabriel Castellón, más allá del título de campeón logrado en la temporada anterior por el arquero ex Santiago Wanderers, ex Cuachipato y ahora en la Universidad de Chile. Es que lo vi con Coquimbo y me parece que a Castellón en algunas pelotas, dubitativo. Quizás los primeros partidos, el cambio obviamente que es fundamental, que lo vayan asimilando los jugadores y en algunas pelotas no se vio con la seguridad que requiere el portero de un equipo como la Universidad de Chile. Y ahí obviamente que Toceli tiene el campo abierto, obviamente tiene una ventaja gigante, tiene clasificatorias, tiene católica, tiene duelos internacionales, tiene momentos difíciles con equipos grandes como Católica y también como la U. Así que ahí por lo menos me quedo contigo que a priori, por lo menos lo que he visto, Toceli se está quedando con la titularidad del arco para el arranque de campeón. Ahora, por lo menos sí son dos arqueros de buen nivel. Castellón, más allá de eso, efectivamente en términos de regularidad, él lo ha mostrado. Lo ha mostrado en sus últimas temporadas. Por eso uno puede decir también ese nivel parejo. Y recordemos que Toceli, que era el arquero suplente en Universidad de Chile, le ganó ya en la temporada anterior. No comenzó como titular, pero sí le ganó en ese rol a Cristóbal Campos, que finalmente se fue de Universidad de Chile. Así es. Vamos ya pronto a estar revisando las formaciones, lo que manda Álvarez a la cancha, lo que manda Sanguinetti en este amistoso por las pantallas de Mega, Mega Go. Así estamos llevando este partido, como ayer también llevamos lo que fue el Carioca. Estaremos a mitad de semana también con el Fluminense, seguiremos con el Flamengo, con los simbos importantes, con el Vasco da Gama de Gary Medel, que lo guardaron a mitad de semana, que debiese ya comenzar a sumar más minutos el hombre de la selección chilena. Así que todo a través de Mega Go, el terreno carioca y este amistoso de la Universidad de Chile, esperando lo que puede ser su último apretón antes de comenzar la temporada, que va a ser con Everton la próxima semana, esperando confirmación de horario, esperando confirmación también del lugar, considerando lo que está pasando en la quinta región de nuestro país. Sí, porque, perdón, a propósito de lo que tú mencionas, me parece un buen punto, porque efectivamente ese partido está programado oficialmente, de acuerdo a lo que ha establecido la organización, para el día viernes. Sin embargo, existió la posibilidad de que eso sufriera una modificación antes de este desastre que está viviendo la región de Valparaíso para el día sábado. Eso es lo que tengo yo, me quedé con el sábado. Sí, pero todavía no estaba oficialmente eso confirmado. Pero ahora esto se suma a lo que se está viviendo, a la tragedia que está viviendo, desgraciadamente, la región de Valparaíso. Por eso estamos a esperar a la confirmación. Primero, si se va a jugar el partido o no. Y segundo, qué día, si es viernes, si es sábado, se pueda programar, porque de repente alguien, de manera muy valia, puede decir, ojo, lo que está viviendo en Milla del Mar, se va a jugar un partido acá. Quizás no hay una empatía, finalmente, con la comunidad, con la ciudadanía, porque viene ahora un momento y una etapa bien dolorosa que tiene que ver con la creación de escombros, una reconstrucción en los distintos sectores que han sido devastados por el fuego. Pero quizás eso se pueda tomar como una ayuda también, como una acción solidaria, finalmente, para la gente que vivía, lo necesita y que lo va a seguir necesitando durante las próximas semanas. Es una buena idea, esa recaudación de ese partido o ese borderó, o que la gente que vaya al estadio pueda ir en ayuda. Pero es todo un tema que está recién caminando. Estamos a domingo, el partido es el próximo fin de semana. Así que lo primero será este huachipato con la U en el Esterroa. Me imagino, Nico Medina, que con buen ambiente, la gente de la U siempre acompaña, la gente de la U no falla al romántico viajero. Y me imagino que con un buen marco de público ya, a 13 minutos que comienza este duelo. Ahí no lo escucha, Nico, pero ya vamos a estar nuevamente con él. Vamos a estar luego también con la gráfica y las formaciones para este partido. Se hablaba de un cambio de último minuto. Dentro de la formación, nosotros ya la tenemos, ya la vamos a compartir con ustedes. Por ejemplo, aparecía dentro de la zona tribular Claudio Sepúlveda, que es un jugador muy regular, uno de los grandes valores que tuvo huachipato en el título de campeón en el 2023, pero aparentemente habría una modificación y él saldría e ingresaría Santiago Silva, que es un joven uruguayo de 19 años de edad que llegó ahora al cuadro de huachipato y ver si efectivamente va a ser él quien va a estar desde el primer minuto para este partido. Pero reitero, de acuerdo a la última información que nos entregaba en el caso de la Universidad de Chile, de cómo se va a parar el cuadro universitario, teniendo en cuenta ahí varios nombres que ya han asomado dentro de la titularidad y que han reforzado este plantel de Gustavo Álvarez de cara a este campeonato. A priori una molestia de Sepúlveda en esta época del año de pre-temporada, con mucho trabajo físico, los jugadores se apretan para evitar el desgarro, los resguardan, hay más amistosos, hay más partidos, la competencia es importante ya cuando vengan los puntos y quizás guardar al capitán del equipo, que bien lo decías tú Gustavo, es el motorcito de la mitad de la cancha, es el equilibrio que tiene este equipo de Álvarez, ahora de Sanguinetti, que tenía Álvarez en la temporada pasada, así que mejor cuidarlo y sería el ingreso del uruguayo Silva y en la mitad de la cancha junto a Palmezano y a Montes para este duelo con la Universidad de Chile. Cuando hoy tenemos una hinchada que está deseosa de que sea un año positivo para la U, ya son muchos años peleando en la parte baja, es un comienzo que da ilusión, que incentiva la hinchada, con la llegada de Marcelo Díaz también, Gustavo le va significando un envío anímico importante a este equipo que después de varias temporadas quiere pelear arriba. Y que asoma ya desde la titularidad, desde el primer minuto, Marcelo Díaz, que viene de Audax italiano, donde no tuvo regularidad por un tema de lesiones, no por su nivel. En estos partidos que ha sumado minutos de pretemporada Universidad de Chile, yo creo que se ha visto un buen Marcelo Díaz, un jugador importante que le va a dar lo que le ha faltado a la Universidad de Chile en términos de regularidad en el medio campo, de una mayor tenencia de balón, es un jugador que técnicamente es muy bien dotado, que además maneja los ritmos de partido, así es que yo creo que puede ser una incorporación, un refuerzo para esta Universidad de Chile, lo vamos a ver con el tiempo, pero a priori uno dice que es un jugador que va a potenciar el plantel de Gustavo Álvarez, y por eso dentro de un senatipo que está buscando Álvarez, ya ha sumado en la titularidad Marcelo Díaz. Es así. Y como capitán, además. Un Marcelo Díaz que en la cancha es importante, me imagino que en el vestuario de la U también, y eso obviamente que va significando ir haciendo un conjunto, ir haciendo equipo de un cuadro azul que necesita, obviamente tener un buen año, tener una buena temporada como lo merece, su historia, su cincha, estar peleando en la parte alta como hace mucho tiempo no lo hace. Vamos a ver cómo camina esta U en este amistoso con Guachipato, es un apretón importante, es ante el campeón del fútbol chileno. Así que vamos a ver cómo camina este equipo de Álvarez, que por lo menos en estos ya tres partidos ha mostrado cosas distintas a la U que veíamos el año pasado. En el caso de Guachipato, hablábamos de la ausencia de Sepúlveda, ya lo vamos a confirmar, que hizo, bueno, yo lo destacaba, como uno de los grandes jugadores de Guachipato campeón, que tuvo muy buena compañía. Otro gran jugador, el caso de Montes, es un volante uruguayo, ya con tres temporadas en Guachipato, de cara a este 2024, que ha sido un muy buen jugador. Ahora vamos a ver si Silva efectivamente se para al lado de él. Dos uruguayos, ahí en el medio campo, en un medio campo extranjero, en el caso de Guachipato, se suma Palmesano, el venezolano que ya también tiene experiencia en nuestro fútbol, jugador venezolano, muy bien técnicamente, que siempre aporta, porque es un jugador desequilibrante, un jugador que habitualmente va hacia arriba, que tiene esa característica, que no esconde el mano a mano, porque es un jugador también habilidoso, que tiene cambios de ritmo importantes, y en delantera aparece Saez, aparece Cris Martínez, también ya hace rarto tiempo el paraguayo ahí en Guachipato, y Mario Griseño, jugador de Deportes de la Serena, de Universidad de Chile, efectivamente ahora último estaba en un San Felipe, la primera vez, un jugador de características goleadoras, que desgraciadamente la disciplina no le había aportado, de acuerdo al nivel que siempre se ha señalado, que le esperan a Mario Griseño, porque es un jugador de buenas características ofensivas, más habilidoso, un jugador desequilibrante, pero siempre algo faltaba para poder consolidarse, y siempre decían, no, porque muchas veces está en el límite ahí el tema disciplinario, me parece que eso lo ha ido mejorando, lo vimos en Unión San Felipe, la temporada anterior en primera vez, y ahora llega Guachipato, mira, al campeón, y a quien va a tener presencia internacional, así que tiene que aprovechar esta opción, esta chance, una nueva oportunidad que se da en su carrera. Ahora, a mí dame a Saez siempre, el Sacha me parece un tremendo jugador, juega bien de espalda, se acomoda, se mete entre medio de los centrales, es complicado, define bien, es una buena contratación a priori, vamos a ver cómo ya va caminando, se va enrolando en lo que es este esquema de Guachipato 2024. Vamos con la imagen, puede ser o no, la imagen del estadio Esterroa, porque ya están entrando los cuerpos técnicos, las bancas, a la espera entonces del ingreso de ambas formaciones titulares, por ejemplo, ahí vemos a Gustavo Álvarez, el técnico de Universidad de Chile, ex técnico de Guachipato, va a enfrentar a su ex equipo, veíamos también el cuerpo técnico del cuadro de la usina, encabezado por Sanguinetti, también técnico argentino, duelo de técnicos argentinos, este Javier Sanguinetti, que tiene 53 años de edad, ex técnico de Banfield, de New Soul Boys, estuvo también, un par de temporadas, en el fútbol paraguayo, el fútbol paraguayo, ¿está bien ahí? Sí, está perfecto, ahí sí, ahí sí, yo imagino que la gente quiere ver el estadio, ¿no? Y ahí precisamente el ingreso de ambos elencos, para este partido, que lo vas a disfrutar, compañeros, a través de Mega Gauble, salen los equipos al terreno de juego, ambos salen acompañados de un lienzo, en apoyo a la siderúrgica Guachipato, recordemos que la usina vive una de sus peores crisis económicas, en los últimos 20 años, y peligran 20 mil empleos, por eso es que ambos equipos, tanto la Universidad de Chile, como Guachipato, salen con lienzos que dicen, defendamos el acero chileno, y que pide también a las autoridades, una salvaguarda, a justamente este acero, ellos han denunciado, durante el año pasado, una competencia deslegal, por parte del acero asiático, y también confirmamos, este cambio sale por lesión, Claudio, va a dar el correplazo, Santiago Silva. Perfecto, ahí está confirmado entonces, el cambio de último momento, Santiago Silva, Nico, número de Santiago Silva, en este cambio ya de último, porque estaba Sepúlveda trabajando, lo que era la previa de este partido, sale el capitán del equipo de Guachipato, ingresa Santiago Silva, el número del uruguayo, que va en la mitad de la cancha. Y ahí vamos a estar con el Nico, en el terreno de juego, el saludo de Marcelo Díaz, capitán símbolo del romántico viajero, Gustavo, para esta temporada, y el abrazo, ahí fraternal de los técnicos, Sanguinetti y Álvarez, en la pista de recortando, el Esterroa Rebolledo, con un día maravilloso, en la región del Bío Bío. Buena jornada para, ojalá ver también un buen fútbol, en este periodo de pretemporada, los equipos, ya acercándonos a dos semanas, del inicio del campeonato, de la primera división, recordemos con Guachipato, que tiene que jugar, la Supercopa, frente a Colo Colo, y después, en la primera fecha, en la primera división, va a visitar a Cobreloa, mientras que Universidad de Chile, en la primera fecha, va a recibir a Cobresal, ya programado ese partido, para el domingo 18 de febrero. Festival de abrazos, lo esperábamos Gustavo, con Gustavo Álvarez, precisamente, ahí con sus ex dirigidos, pantalla para Toceli, que por ahora, se está quedando, con el pórtico, de la Universidad de Chile, fútbol amistoso de verano, en esta jornada, dominical, por Mega Go, con los comentarios, el análisis de Gustavo Huerta, con las pantallas, de Mega. Ya voy con las alineaciones, porque ya va a empezar el partido, no estamos nosotros, nosotros no, estaba ahí, mira, fíjate que ve a la gente, de seguridad del estadio, con una manguera de bomberos, hidratando al público, el calor, 24, 25 grados, ahora es fuerte, sí, pegando fuerte el sol, ahí en Concepción, ahí está el, el sorteo de los capitanes, tanto de, de Guachipato, como de la U, el Benja Gacholo, en el equipo de la usina, y Marcelo Díaz, cambia la U indumentaria, porque juega ante el campeón. Exactamente, ya, vamos con la formación de Guachipato, con Parra en portería, con Loyola, Gasolo González, y Leandro Díaz, la línea de cuatro, en defensa de Guachipato, en el medio campo, con Montes Silva, el uruguayo, que ingresa ahora por Sepúlveda, con el se cambio a último minuto, con Brian Palmesano, el volante ofensivo, y arriba, tres hombres, Mario Briseño, Sebastián Sacha Saez, y Cris Martínez, la usina de Guachipato. La U, la U, el romántico viajero, forma con Tocel en el arco, Gómez, por el sector derecho, Saldivia, Calderón y Morales, en línea de cuatro, una mitad de la cancha, con ya lo vemos ahí, Marcelo Díaz, capitán, símbolo de este equipo, el Mati Sepúlveda, Israel Poblete, dejando en punta, a Leandro Fernández, Luciano Pons, y Maxi Guerrero, ese es el once, que manda Álvarez a la cancha, acá en Concepción, diálogo de Leandro Fernández, con Marcelo Díaz, la máscara, para el chelo, para Morales, el enmascarado, revisión de los arcos, unas siete, ocho mil, quizás nueve mil personas, a esta hora ya, del mediodía, faltando dos minutos, para que comience el partido. Exactamente, ya estamos entonces, para el inicio, en Mega Go, de un nuevo encuentro, de Universidad de Chile, en esta pretemporada, de cara, a un torneo 2024, donde los fanáticos azules, anhelan por lo menos, un cupo, en torneo internacional, ya ultimando detalles, el árbitro del compromiso, escuchamos, el relato, de Marcelo González, Guachipato, Universidad de Chile, en Mega Go. Gracias Gustavo, cuando quieras señores, Domínguez, Emerson Domínguez, juez del partido, ahí está, colocando el cronómetro en cero, a dos relojes, el juez del partido, con el intercomunicador, listo y dispuesto, nos vamos nomás, ahí está la imagen, vamos a ver la U, va a buscar, iba a decir, hacia la derecha de su televisor, ahora puede ser un celular, una tablet, ahora se ve en distintos formatos, el fútbol, y a través de Mega Go, usted lo podrá disfrutar, ahí está, con la mano adelante, en cualquier momento, el señor Domínguez, vamos a ver la U, vamos a ver el equipo azul, que hoy viste de rojo, cambia la indumentaria, silbato del juez del partido, estamos y nos vamos, fútbol, amistoso, está jugando la U, está jugando Guachipato, pelota que tiene Toceli, atrás en el fondo, el portero azul, salida en los pies de Franco Calderón, el aliento que se escucha fuerte, del romántico viajero, no solo aquí, en cualquier estadio, en cualquier cancha, acompañando a la hinchada azul, a este equipo que quiere caminar, por la senda del triunfo, en este 2024, giraba JP Gómez, con una formación, de la Universidad de Chile, ya proyectándonos también, para el inicio del campeonato, como bien lo señalabas tú, por ejemplo, veíamos ahí el 6 de Gustavo, de Juan Pablo Gómez, el lateral derecho, con Calderón Saldivia, que parece ya ratifica también, para mantener titularidad, esta dupla de centrales, con Morales, con el sector izquierdo, en esa línea de cuatro, del conjunto universitario. Me parece que mirando a la U, Gustavo, un equipo ya prácticamente titular, no debiese haber grandes modificaciones, mirando la primera fecha del campeonato. Viene Calderón, presiona en tres cuartos, de Guachipato, la maneja tranquilo, libre Saldivia, toca la U, Pons que se quería enganchar, algunos metros, levantaba la mano, el eje de ataque, recupera atrás Guachipato, pelota para Parra, Salida por el sector izquierdo, tocaba a Montes, pelota para Chris Martínez, Ross en un azul, será con las manos para la U, está marcando el juez del partido, ahí está el señor Gustavo Álvarez, y ahí está el señor Sanguinetti. Duelo de técnicos, las bancas, para este partido amistoso, en Concepción del Estierroa, con cerca de 10.000 personas, por Mega Go, el fútbol en esta jornada dominical. Y ahí Clarito también, de acuerdo a lo que se ve en pantalla, respecto al mediocampo de Universidad de Chile, con Marcelo Díaz como volante central, con un volante interior por la derecha, con Israel Poblete, y por la izquierda, el caso de ese pulver, del zurdo también, que llegó como refuerzo este 2024 en la U. Viene la U, giraba Poblete, infracción en contra de Calderón, me parece que quedó tendido, le deja la pierna arriba, puede ser Cris Martínez, ya lo vamos a ver, por la posición, por la distancia, puede ser Martínez con Calderón, Calderón seguro, el que saca la peor parte, y ahí es el hombre que va a luchar. Alcanzaba a llegar cuando despejaba, Gustavo, Calderón, sacaba esa pelota desde el fondo, y con el Sacha Saez. Bueno, con Guachipato ahí que va a apurar la salida, de inmediato, en ese sector, ya esperando un tres cuartos de cancha, y ahí ya comienza, a ejercer esa presión, ¿ves? Ahí ya va Cris Martínez, en esa salida con Calderón, o Palmezar. Tocely, Saldivia, busca la U tranquilamente, la salida desde el fondo, a través de Megagou, el fútbol amistoso de verano, equivoco, Calderón no llega a Puerta P. Gómez, será para Guachipato, con las manos, pide las excusas, en la salida. Tocaba Montes, en el fondo Gazzolo, atrás González, y con su portero Parra. Viene González, con la vista al frente, pierna izquierda. Cambia la pelota de punta a punta, de lado a lado. Intentando con Briceño. Atrás la proyección, viene de Guachipato, pide Montes, le queda Palmesano, viene el venezolano. Banda derecha, intentando el equipo del acero. Brota de Briceño, es bueno y va, el centro al área, punto penal, cabezazo. La primera importante, para anotarla Gustavo, la proyección por el sector derecho de Briceño, el centro, para Montes, aparece el charrúa, en posición de ataque, cerca de la portería de Toceli. Tal cual queda de manifiesto, en esa imagen, en esa reiteración, siempre es Montes, quien acompaña en la jugada, es un jugador, como volante central, muchas veces acompañándose a Pulo, en este caso Silva, que se proyecta también en ofensiva, que puede ayudar en la marca, pero también, él llega al área rival, aquí acompañando, apoyando a la jugada, muy buen centro, él llega, como un atacante más, sumando hombres, en el área de Guachipato, estuvo muy cerca, ya notamos, una primera ocasión, en cinco minutos, clara en este caso, para el local. No llegaba Toceli, no llegaba Toceli, Gómez con problemas, Gómez con algún inconveniente, están moviendo, me parece que la rodilla, ojo, están ahí, haciendo el movimiento, de probar la rodilla, hacer algo en el menisco, vamos a ver el medial, ahí le están probando, el número 15 de la U, ahí le explica el cuerpo médico, de la Universidad de Chile, cuando saqué anteriormente, cuando sacaba la pelota, ahí me molestó, intentará el número 15, lateral derecho de la U, me molesta, le duele, vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto, no, me parece que, ni siquiera puede apoyar, no puede apoyar bien el pie, muy complicado, muy complicado, va a entrar en la Sábal, es un jugador, que estuvo, creo, buen rendimiento, el año 2023, en Ojiín, de Rancagua, es uno de los refuerzos, para esta docena, o para este plantel, de Gustavo Álvarez, Gómez se estaba quedando, con la titularidad, pero, bueno, con esta lesión, lamentablemente, no puede continuar, en cinco minutos, la primera modificación, en este caso, por lesión, y de esa forma Sábal, posición por posición, porque es un lateral derecho, ahí, sí, ahí siente el golpe, con Cris Martínez, no es falta, pero, siente ahí el golpe, bueno, entra en más Sábal, ahí como lateral derecho, y el exoquí, sí. Buena pena, para el lateral, de la Universidad de Chile, sale lesionado, precisa ahí, la reiteración, el choque con Cris Martínez, sin intención, desde el paraguayo chileno, en todo caso, fue choque de rodillas, saca la peor parte, el hombre de la U, que agota un cambio, Álvarez, ya recién, en cinco minutos de fútbol, sale Díaz, presionado, por la gente de Guachipato, tocaba el chilo, Ormazábal, con la pelota, primer contacto, se la dejan a Calderón, envío a la mitad de la cancha, pivoteo de Fernández, no llega, salida de los pies de, de González, giraba con el Pipe Loyola, pasa atrás Gasolo, y el portero Parra, obligado a jugar con el pie, ganaba Saldivia, lo anticipa el Chilo Morales, quedaba corto Poblete, no va a llegar Guerrero, a ver quién la pone al piso, muchachos, gana la U, tocaba Sepúlveda, venía el exoji, que buen control incluido, lindo, elegante, lo de monte, saliendo por el sector derecho, toca Guachipato, viene Marito, está Briseño, por dentro y por fuera, encaró dos en el camino, lo tocan abajo, falta tiro libre para Guachipato. Falta, es clara, y es lo que te comentaba en la previa, que es un jugador que le gusta encarar, le gusta tener también ese mano a mano, es un jugador habilidoso, ya lo vimos ahí, recién fue un agente ofensivo importante, en la ocasión clara que tuvo Guachipato, el cabecoso monte, él llegando al línea de fondo, al centro, y mira, ahí él encarando, incluso en tres cuartos de cancha, ni siquiera en el último cuarto, sabe que lo puede hacer, tiene que cometer la falta, no va a saber si aprovecha esto, el balón detenido Guachipato. La mano arriba de Montes, para buscar la pelota que va a caer, ahí en el punto, arriba todos los grandotes del acero, en busca del primero, el fútbol por Mega Go, 0 a 0 la U con Guachipato, Palmezano y Montes, para darle a la pelota, unos 35 metros diagonal por derecha, conversa Palmezano, conversa con Montes, el venezolano y el uruguayo, para esta pelota muerta, dos en la barrera, le queda a Montes, centro en área, punto penal, cabezazo, saca la U, quería complementar, es bueno lo de Guerrero, que vende control, de Guerrero, salida rápida, alcanza a pinchar Guachipato, Palmezano que se quedaba para la contra, saca el balón de la cancha, intenta apurar la U, corre, responde con las dudas, saca, sin problema, está en el fondo, el Benja Gazzolo, se va por la banda lateral, que tiene el romántico viajero. Bueno, destacábamos ahí lo de Guerrero, no era un balón fácil, para controlar de esa manera, importante, siempre un buen control, te permite ya generar, sobre todo en esa situación, de contraataque, de poder quedar de frente al arco, ya de ir a encarar, pero se recuperó bien la defensa de Guachipato. Saldivia, de izquierda a derecha, cambiando pelota, ese hombre es Ormazábal, se muestra Poblete, pedía Díaz, prefieren con Saldivia, atrás en el fondo, mitad de la cancha, le cede, 50 metros de terreno de juego, Guachipato a la U, equivoca Saldivia, el pase profundo con Fernández, ahí le dice, Saldivia Fernández, que no le entiende, repone Guachipato, nueve minutos, de este primer tiempo, cero a cero. Balón que no ha pasado por día, yo creo que eso le falta a la U, para tener mayor control, mayor posesión, por lo menos lo que ha carecido en estos primeros 10 minutos. El Chilo Morales, la media vuelta, le queda a Fernández, carga la U, viene Fernández, de tremendo comienzo de temporada, Fernández, corre Fernández, pisaba la pelota, se le va por la última línea, iba manoteando ahí con un hombre, me parece que era Silva, el de Guachipato, y se va por la última línea, saque de fondo, que ya repone Martín Parra, indicaciones de Sanguinetti, ahí en pantalla. y para complementar lo que estábamos hablando, de la formación de la Universidad de Chile, con esa línea de cuatro, con los tres en el medio campo, con Díaz, Pobletti y Sepúlveda, y también muy marcado, en términos ofensivos, con Leandro Fernández, por el sector izquierdo, Bons, con el centro delantero, y Herrero, muy marcado por el sector derecho. Cuidado. Palmesano, cargan tres, defienden tres, se engancha Briseño, la pausa de Briseño, atrás para jugar por banda derecha, venía intentando con Loyola, pasaba Loyola por la espalda, rompe la U, se batalla en tres cuartos de cancha, al piso un hombre que era Sepúlveda, aplauso de su gente, con las manos ofensivas, juega Guachipato, esparramado Palmesano, Pide Loyola por banda derecha, arranca buscando arriba a Silva, no sirve lo del Uruguayo, gana el Chelo Morales, se viene, banda izquierda, ganando metros, reventaba esa pelota, se va por ese sector, repone la U, todo igual, cero a cero, once minutos ya, de este primer tiempo, el fútbol, por Mega Go. Para tener en cuenta, para ir viendo, dentro de las incorporaciones de Universidad de Chile, el caso de un centro delantero, de Luciano Pons, un jugador argentino, ya con 33 años de edad, que recordemos, viene del fútbol colombiano, donde estuvo en Independiente de Medellín, jugando en las últimas temporadas, desde el 2022, antes, jugador de Banfield, en San Martín de Tucumán también, para tener en cuenta, en la última temporada, no fueron muchos goles, fue 47 partidos, y fueron 8 anotaciones, de quien hoy, asoma como titular, en la docena de la U. acusa un golpe, Poblet, en el rostro de Briceño, se le fue encima a Leandro Fernández, tuvo que venir el Sacha Saez, en la zona del, del pómulo, acusa golpe, me parece que sí le intenciona, y lo entiende así el juez del partido, más allá de la falta, el señor Domínguez, por eso no hay tarjeta, solamente el tiro libre, que ya, juega el ex Colo Colo, Matías Saldivia, por derecho, Armazábal, pegado a la línea, saca a Medias González, se va por la banda, frente al banco, de Guachipato, donde está el señor Sanguinetti, juega la U, el lanzamiento lateral, en este fútbol de mediodía, tenemos 12 minutos ya, de este primer tiempo, Álvarez en pantalla, y a Sanguinetti también, y ese es Armazábal, reiterar que la U ya perdió un cambio, se lo ha lesionado, Juan Pablo Gómez, ingresó el ex O'Higgins, Fabiano Armazábal, que peleaba la pelota por el sector derecho, acá en el cielo, aquí está Díaz, se va acercando, pelota pegada al botín derecho, metida entre líneas, no sirve, sacando Guachipato, presiona la U, gana Poblete, entre dos quiere pasar y pasó, le queda Armazábal, espera Ponce en el área, viene Armazábal, el centro que viene cerrado, no sé si le pegó al arco, no sé si le pegó al arco Gustavo, pero se le cerró esa pelota, y Parra mete el guante, y se va al tiro de esquina, yo creo que fue centro, pero bueno, efectivamente fue un balón muy complicado para Parra, ahí está la reiteración, porque le da el convoque interno, buscando la aparición del grupo ahora en el segundo palo, se le va hacia el arco, pero estaba muy, muy atento Parra para mandar al tiro de esquina, ya corren para el arco. Fernández para darle con la pierna derecha, mirada hacia la portería sur, viene Fernández cerrado, Briseño, por las dudas tiene el bis, el número 9 de la U, saca el de Guachipato, será de esquina, será de rincón, en 14 minutos de la primera fracción. Buscará Fernández desde el cuarto de círculo, la juega corta, apura la U, zapatazo de afuera, arrastrado, se la encontraba, sacando a Ormazábal, abriendo la cancha, le queda Fernández, la zurda de Fernández, cabezazo defensivo, sacaba Gachola a medias, presiona la U, va Fernández, va la U, va Fernández, centro por detrás de la U, horrible la pelota de Fernández, comienza a acercarse la U, en casi 14 gustados de este primer tiempo. Exactamente, luego del balón de Nido, aprovechando las segundas pelotas, en dos, ganando Universidad de Chile, ejerciendo la presión de inmediato en la estrellada de Guachipato, por eso recuperaba, por eso tuvo opciones, pero en la última, muy, muy elevado, el remate de Fernández. Raro en él, porque le pega muy bien el balón, ya sea con derecha o con izquierda, lo hemos visto, el bolazo, el bolazo. El destino libre y el otro, fueron los bolazos. Exacto, allá en Coquimbo, bolazo. Anda con la confianza pleno, Lea Fernández, te lo rescatable de la U el año pasado, sin lugar a dudas. Sí, exacto, exacto. Vamos a ver, por ejemplo, Hugo habla ya que este es una formación titular en lo de Álvarez, pero Fernández, recordemos que está suspendido, ya eso va a tener que ser después oficializado, digo, por la acumulación de la Arjeta María de temporada anterior, no podría jugar en la primera fecha. Por Mazabal, tiene que venir a buscar a campo propio, la deja en los pies de Calderón. Y este con el Chelo Díaz, aquí está el Chelo, Chelo Calderón, viene Calderón, levanta vista, ¿con quién? dice, y se ubica el Chelo Díaz, ahí entre medio de los centrales, característica, posición de Marcelo Díaz. Saldivia, Saldivia, Morales, buena pelota, viene Fernández, espera, Pong, viene Fernández, pelota para Pong, será bueno, no fue joísta, le pudo dar con Surdi romper del arco a Parra, el que alcanza a cerrar es González, en la cobertura, se va al tiro de esquina, la U está mereciendo algo más en 15 del primer tiempo. Lo mejor es esa jugada, cuidado, ya te lo comento. Carga la U, centro, zapatazo que viene cerrado, le pegó nomás Sepúlveda, linda Zurda, y Parra que ya comienza a trabajar, ahora sexta, Gustavo. Sí, ya para anotar, porque es una segunda jugada que ejecuta de la misma manera un balón de trío, Fernández para Morales, para el lateral izquierdo, que sorpresivamente él llega afuera del área para rematar, muy buen remate, y el anterior te decía para destacar el pase precisamente de Morales para Fernández, lo dejó solo. Es verdad, Fernández, centro, al área, cabezazo la buscaba Saldivia, queda pasado a Pons, le va a quedar a la U, batalla y mete lucha por ese sector, el que quería jugar aquí viene Guerrero, Guerrero tocando, se mete al área, buena pelota, viene la U, mete el cuerpo Saldivia, se va, se balón, traje de la última línea, será de esquina o será con las manos, me parece con las manos, está marcando por ahora el juez del partido del central, cuando la U, pasado el cuarto de hora, comienza a buscar, comienza a tejer, rincón me parece que marcó finalmente el señor Aldo Gómez, Aldo Gómez Carrasco está ahí, presente a la orilla de la cancha, juez asistente, sí, está ahí, Aldo Gómez Carrasco, el juez asistente, que marque el tiro de esquina, Lea Fernández, el centro pasado a defensores y atacantes, será para Guachipato, en 17 minutos la salida desde el fondo, la U comienza, comienza a entibiar el mediodía acá en Concepción. Sí, ahora elogiamos la técnica de Fernández, raro en él, ya dos balones consecutivos, en que le coman a la pelota, y esta última vez del tiro de esquina, salió en el lateral por el otro lado, pasa cuando le pega muy abajo. viene Guachipato, el Pipe, el Oyola, buen jugador, el cambio es muy bueno, el que viene es Palmezano, ¡está! Lo tuvo Guachipato, lo tuvo Guachipato, en una contra, una salida rapidísima, mal parado, el fondo azul, entró Palmezano, lo apura Toceli, me parece, no sé si alcanzó a rozar en el portero, creo que no, que falla la definición del venezolano, pero apura la definición del número 10, del cuadro del acero, cerca, cerca el equipo de Sanguinetti, cerca estuvo Guachipato. Muy buena jugada, creo que está rápido también Toceli, en ir a chicar, porque eso implica que el rival, tiene que definir de primera, y ahí lo va a apurar, se terminó pegando con la canilla, carga la U, viene la U, Guerrero se metía entre los centrales, pincha Guachipato, se está poniendo bueno el partido. interesante, ya con harta dinámica, con llegada en ambos pórticos, la reiteración, mira esto, yo te digo, porque si no sale Toceli, se aguanta, implica que, que el venezolano pueda amortiguar, controlar la pelota, y tenía espacio después para una definición, ¿cierto? cambio acá, le dice, bueno, tienes que resolver de primera, a ver qué haces. Lo apuró, y lo complicó, y falló, si no estaba el primero de Guachipato, 18, primer tiempo, comenta Gustavo Huerta, este fútbol amistoso, la U, cero, Guachipato, cero, centro cerrado, está el primero, a defensores y atacantes, pasó, mira, se ríe Saldivia, porque sabe que se le pasó por debajo del zapato, lo tuvo el central, en el segundo palo, falló el fondo de Guachipato, cerca otra vez, el romántico viajero. Sí, me parece también con otra jugada preparada, ¿por qué? Porque mira, allá fue a buscar ese balón, Israel Poblete, para peinar esa pelota, allá el primer palo, él anticipó a su marcador, para peinar el balón, y que aparezca otro en el segundo palo, me parece que fue una jugada clara también la otra. Forma Zabal, ¿será para quién? Oh, grite el banco, la voy reclamando, ¿será para Guachipato? Lo marca, Domínguez, Zapatazo desde larga distancia, la vista de Toceli, intentó el Sacha, el Sacha tiene unos golazos de repente, de chilena, fuera, o la manda a la tribuna, o te hace un gol de chilena, pero es un jugador peligroso, el ex Everton. Sí, acá me parece que no era una mala opción, estaba saliendo la U, cometió el error en la salida, vio adelantado Toceli, bien, un tema que se imputó mal, no lo que hubo bien en la provincia. Apretaba la salida Briseño, será lanzamiento libre que tiene la Universidad de Chile. Vivencia de los bancos, Gustavo Álvarez, instrucciones a la orilla del campo, ¿cómo está viviendo el banco de la U? Esto ya cerca de 20 minutos del primer tiempo, Nico. Sí, compañeros, ambos técnicos de pie, dando instrucciones, muy concentrado, Javier Sanguinetti, en Guachipato, lo propio hace también, el técnico Gustavo Álvarez, en la Universidad de Chile, más tranquilos, o sí, con sus manos, en la espalda, atento, mirando el partido, no está gritando, ni moviendo los brazos, dando indicaciones, pese, eso sí, al cambio obligado, por Juan Pablo López, y el ingreso, del número 17, el jugador, por más abajo. veíamos ahí, probando desde afuera, recuperaba la U, hacía vista bien, Parra, sabía que esa pelota no iba a bajar, canchereaba el portero, cuando otra vez, Lea Fernández, intentó de embocillar, de meter ese sombrero, que se va, por lo menos un metro, arriba del travesaño, ha tenido opción en la U, ha tenido opción en Guachipato, está entretenido, está amistoso, en 21 minutos, Gustavo, este 0 a 0, porque hay 0 a 0 que somos, fomes. Exactamente, bueno, Martín Parra, el portero que asoma la titularidad, hoy en Guachipato, un portero de 3 años, que te acuerdas, que estuvo en la U también, en un momento préstamo, obviamente en esa relación, Guachipato-La U, estuvo en la U en el año 2022, claro, que vino desde Perú, estaba en Perú, y se vino por pocos partidos, digamos, como hay en Universidad de Chile, durante ese año 2022, y después volvió ya a Guachipato, siendo portero del plantel, no titular, de la Castellón, pero ya conformando el plantel de Guachipato, en 2023. ¿Todo bien, banderas? Todo bien, cómodo, viendo ahí, la opción. Ahí viene la pelota, para el equipo de la usina, fuera Loyola, espera Briseño, se estaciona, se frena, me parecía, infracción, nada, dice el juez del partido, recupera la U, por el sector izquierdo, quería pasar al freno, la batalla, la lucha ahí con Silva, en el piso, ojo con Morales, el chelo Morales, es de Mechacorta, eso es lo que tiene que tener cuidado, un buen lateral izquierdo, que tiene hoy la U, ahí en el equipo de Álvarez. Aquí está la reiteración, compañeros, cuánto cínico, me escuchamos. Sí, la Universidad de Chile, que él le reclamaba antes, la infracción a Maximiliano Guerrero, acá por la banda más cercana, también a la tribuna, pero ahí el árbitro dijo, juegue, juegue nomás. Viene cargando Guachipato, pelota de Lea Díaz, atrás para encontrarse con González, en la pie de Gasolo, prefiere con Parra, atrás el portero, 23 minutos ya, de este primer tiempo, el fútbol por Megacow, presiona la U, se arrastra en el pasto Guerrero, aplaude el tablón del romántico viajero, Guerrero le ha marcado, ahí está la máscara para Guerrero, Sanguinetti que se preocupa, entiende que la U está presionando arriba, que está recuperando la pelota, cerca de la portería de Parra, viene Lea Fernández de primera, quería meter, la deja ir Díaz, se va por la última línea, repone Parra, en 24 casi ya de este primer tiempo. Claro, y estoy hablando también de Guachipato, será Parra el hombre en pantalla ahí, titular o no, porque recordemos que ante la partida de Castellón, llegó Zacarías López, ex arquero de la Serena, y que está también en el plantel, de hecho hoy día es banca en este partido, ahí en Guachipato. Ahí vemos a Fernández, ¿sabes cómo se encara con el juez del partido? No es la primera, en la anterior, en el golpe a Poblete, pidió la tarjeta, y ahora en esta, entre el Chelo Morales y Loyola, que luchaban por el sector derecho de Guachipato. Valmesano, el venezolano, entre dos toquitos, compañeros. Nico. Ah, cuidado. No, se calentó acá, agresión, agresión a Marcelo Díaz, ingresa el técnico Sanguinetti, de Guachipato, empujones. Es un arroja, es un arroja Montes. Sí, ahí por la roja Montes, por ese penotazo que le daba. Mucho penotazo. Amistoso foto, ¿eh? Ahora, ya el aire... Sí, no, ambas bancas ingresan al terreno del juego para separar a los jugadores. Ahora, algunos no entran a separar, porque vivo ahí a Guerra, que fue nuevamente a encarar a Montes, y quería agredirlo. Entonces, bueno, algún entró a la semestría, ahí se está en con Guerra. Sí, porque en Guerra entró a empujar, no entró a separar. Mal, por el Guachipato. Muy sacado, Cris Martínez, muy sacado. Fernández también lo hizo. Hasta Tapia, hasta Nacho Tapia, se acerca, empujones también, y fueron compañeros con Cris Martínez. Bueno, todo comienza con una pelota dividida entre Montes y el Chelo Díaz, Gustavo. Y ahí viene la agresión de parte de Montes, que seguramente va a tener Roja, y no sé si vendrán más tarjetas, porque está mirando todo Domínguez, y Valenzuela, el cuarto árbitro, también estuvo cerca de toda la acción. Compañeros, yo los iba a interrumpir, porque la banca de Guachipato, estaba pidiendo un minuto de hidratación. Estamos jugando al mediodía, con cerca de 25 grados, y era lo que estaba pidiendo la banca de Guachipato, no le concede el cuarto árbitro, le dice que no, porque es un partido amistoso, se tiene que jugar de corrido, y cuando yo le... Tarjeta roja, tenemos tarjeta roja. Roja para Montes. Me parece que es para el Sacha Saez. No, Montes. Montes. Vamos a chequear la información. Montes. Y Amarilla para el Sacha. Anotamos la Amarilla para el Sacha por los reclamos. Y alguien de la U se acercará. Está mirando y conversando con Marcelo Díaz. Y Montes lo fueron a cenar de nuevo ahí, que se fue a cruzado. Amarilla para Díaz. Amarilla para Díaz en Guachipato se vuelve loco reclamando. No me imagino que Amarilla para Díaz le ha sido con la falta. Porque después quedó votado. Trató de incorporarse ya cuando está todo el lido. Pero... Bueno, fue mala la reacción de Montes. Era un partido amistoso. Claro, recibió un faul, pero es una falta normal que puede recibir. En la mitad de cancha también. No reaccionó bien. Me parece aceptada la expulsión. En algún momento iba a sacar a Tarjeta Amarilla. Quizás pensando en un amistoso. Pero después, con todo lo que generó esa agresión, me tiraba la tarjeta roja. Ahora, después los otros... Entraron a... Esta, pero... Esta es... Ahí, Amarilla. Está perfecto. Por eso, ¿no? Amarilla. Pero mira. Más allá que le dan el pecho, cuello, se agarra el rostro Marcelo Díaz. Exagerando, pero está bien. Porque no puede hacer eso. Acá gente se empieza a meter en todos lados. Y... Y fue una falta normal. Entonces, como... Pero acá, mira. Se toma el rostro Díaz. No es una buena acción la de Montes. Y es Tarjeta Roja. Lo de día será para Amarilla. Lo de día será para Amarilla. Los que jugamos en la refriega, tal, tienen que entender que ahí es una Tarjeta Amarilla. ¿Ah? Gustavo sabe de repartir en la mitad de la cancha. Así que era Tarjeta Amarilla. Simplemente Amarilla y luego, y luego, obviamente, que esa agresión es roja, está dentro del reglamento. Me parece que lo de Emerson Domínguez, juez del partido, Gustavo, lo define bien. Espera, 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 en los momentos precisos, la bataola, que terminen, más allá de que vinieron manotazos por acá y por allá. ¿Se calman los ánimos en los bancos, Nico Medina, ahí en la lilla del campo? Yo me atrevería a decir que de amistoso ya poco y nada, muy caliente los ánimos, Cris Martínez continúa reclamando en la banca Nico Guerra, con epítetos, sí, y al árbitro. Y ahora se gana la Tarjeta Amarilla, Cris Martínez, a propósito de los reclamos, también al cuarto árbitro y continúa. Se acerca incluso la banca técnica de Guachipato y se acerca también el principal a la banca, a Nico Guerra también, Tarjeta Amarilla, a propósito de este inicio de discusión entre ambos jugadores. Nico Guerra en Universidad de Chile y Cris Martínez en Guachipato, entonces ambos con Tarjeta Amarilla a propósito de esta discusión. Ahora sí, vuelve el cuerpo técnico de Guachipato a la banca, bastante formado en la Universidad de Chile y bastante tranquilo, incluso hidratándose el técnico Gustavo Álvarez, que no se metió a la cancha. Bien, pues, hacemos el resumen de esta entrada del Chelo Díaz a Montes y la agresión de Montes. Amarilla para Cris Martínez, amarilla para el Sacha Saez, amarilla para Marcelo Díaz y amarilla para el Nico Guerra en el banco. Y se fue expulsado el propio Montes por la agresión al Chelo Díaz por lanzarle el balón ahí en el rostro, en el pecho, reaccionando de mala manera el uruguayo y dejando con 10 a su equipo en 29 minutos de este amistoso, que de amistoso don Gustavo no tiene mucho. Me parece que resolvió bien el árbitro, con todas las tarjetas, sí, tarjeta roja quien agredió, tarjeta amarilla al que cometió la falta y las dos tarjetas amarillas los que después también cometieron ahí algún tipo de agresión en ese altercado final. Viene la bucarga Fernández, cayó Fernández. Lo sacaba Pipe Loyola con infracción, cerátero libre, pelota al piso que está marcando hasta ahora un correcto juez del partido Emerson Domínguez. Falta clara. Ahí lo toma. Cayó el número 9 de la Universidad de Chile, intentando el romántico viajero que tiene un hombre más. Recupera a Cris Martínez, cruza a mitad de la cancha. Toca y va. Recibía bien. La pared perfecta con Palmezano, espera el Sacha. Se viene Cris Martínez, toca atrás. La pantalla del Pipe, le queda Loyola, Palmezano. Largo el enganche. Falta. Me parece que le quedó largo el enganche y luego se encuentra con la pierna del hombre de la U. Se la fabrica bien el venezolano y tiene un tremendo tiro libre el equipo del acero. Creo que lo inventa bien el 10 del acero. Sí, porque incluso había tocado balón. Mira. Calderón había tocado primero balón, pero después ya, como que ha pasado Palmezano, se engancha en la pierna del defensa central de Universidad de Chile para... Y eso finalmente es lo que debió la récord del partido para sancionar la falta. Que debería ejecutar el propio Palmezano. Y por qué no en esta, dicen los de Guachipato, el campeón del fútbol chileno. Preocupado Toselli. Mírame. Mírame, le dice. Allá, a mi izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pidió. Cinco pide Toselli. En la barrera. No más de 21 metros. Ay, para este tiro libre. Si pasa la barrera, si pasa la barrera, se puede abrazar Guachipato. Atento Toselli. Palmezano que ubica la pelota. La acaricia, la mira. Algunos jugadores colocaban el pituto de adelante. Le viboreaban la pelota a los arqueros. Palmezano, 32 minutos. Cuando empezaba, 10 kilos más que la hora. Palmezano. La zurda le dio Toselli. Brillante. Le queda a Cris Martínez. Se mete al área, al Buscapierro. Se en un azul. Recupera el romántico viajero. Salida para el día viene Fernández. En cara a Fernández. Pasa Fernández. Con todo el que se arrastra en el pasto, sacando la pelota en el equipo de Guachipato. Con las manos y apuraba la U arriba, buscando a Pons. Le ha llegado poca pelota a Pons en este partido, Gustavo. Sí, muy poco. En este momento, ninguna ventaja. No es mucho lo que se ha visto. Esta incorporación que tiene la U, el delantero argentino. Viene Saez. Buen control. Abría con Martínez. Calderón que saca el balón de la cancha. A medias. Apura Guachipato. Protagonista con un hombre menos sobre el final. Ya en tierra derecha, 32. Casi 33. Primer tiempo, 0 a 0. Entretenido partido. Amistoso por Mega Go. Tocaba Briceño. Atrás González y este gas solo. Arriba el viento del Sacha. Le queda Silva, el uruguayo. En la zurda de Palmesano. Levanta la vista. Abre la cancha. Pasaba Leandro Díaz que no puede. En la dividida. Empecele atrás con González. Y este con su portero par. Calculó mal Díaz. Le queda el Sacha. Afuera viene Cris Martínez. Espera Silva. Espera Loyola. Esperan todos en el área. Espera el Sacha. Saez. El toque para Díaz. El centro muy débil. Le queda Díaz. El toque atrás a Patazo. El palo. El Sacha. Remeció Palmesano. El vertical izquierdo de Toceli. Insiste Guachi Pato. Viene el campeón. Briceño. Girando. Entre dos azules. Saca medias Marcelo Díaz. En el rebote y en la contra. Se la puede encontrar Guerrero. Se pone bueno. Carga la U. Lo sigue Loyola. Siempre Guerrero se frena. Siempre Guerrero. Banda izquierda. Centro. Al área. ¡Po! Lindo el partido. Está bueno el partido. 33 minutos. Gustavo Huerta. Cero a cero. Concuerdo contigo. Muy entretenido el partido. Acá está la reiteración. Este contraataque de Universidad de Chile. El centro busca el anticipo post. Me parece un muy buen movimiento. El delantero entrando al área. Acompañando la jugada. Acá llega. Pasó muy, muy cerca. Buen centro. Sí. Buen centro. El sector izquierdo. De la ofensiva de Universidad de Chile. Y te quiero. Mirá. Esta es la del palo, ¿no? La del palo. El palmesano. Esa me quería quedar también. Porque claro. Con un hombre menos. No se le ha notado a Guachipato. Por lo menos en estos últimos minutos. Sí. El contraataque. El que se equivoca. Me parece que es Briseño. Que queda fuera del área. Se pudo haber apoyado. Tenía dos jugadores con quien apoyarse. Quiso jugar la individual. Se la quitaron. Y provocó el contraataque para Universidad de Chile. Que tuvo ahí la más clara. Que viene el Sacha. Lindo control. Ah, lindo pase entre líneas. Rompe primero sacando como puede atrás al Divya. Complementa a Hermasabal. Sacando el balón por derecha. Muy largo para el Lea Fernández. Le queda Díaz. Toca a Guachipato que va arriba. Palmesano muy activo. La zurda para el Lea Díaz. Díaz que se frena. Cambia para Martínez. Pegado a la línea. En carril del once. Quiere encarar y quiere pasar. Pelota pegada al botín zurdo. Entre dos pasó. Falta. Sí. Se la fabrica bien. Y le reclama. Y pide la tarjeta de María Cálmate Martínez. Tiene un carácter fuerte este Cris Martínez. Pidió la cartulina amarilla de Hermasabal. No, para mí no era para la tarjeta. No, la falta está ahí. Ya estamos. Ahora resuelve bien. Ante la marca de dos jugadores, ¿no? Bien lo de Cris Martínez. Nico, te escuchamos. Sí, aquí comienza el trabajo precompetitivo de ambos elencos. Las bancas comienzan a moverse cuando las instrucciones en el cuadro de Guachipato por parte del técnico son a Leandro Díaz, el lateral de Guachipato. Y le dicen, atento con la vuelta, atento con la vuelta. Se ha proyectado bastante Leandro Díaz. Recordemos uno de los refuerzos de Guachipato que viene de jugar de Unión en Unión La Calera. Estuvo en esa zona, ¿no? Cuando jugó en la Universidad de Concepción. Palmesano para el Trio Libre. Y en Fernández Vial, compañeros. Viene el Vial. Viene el Vial. ¿Qué pasa? La distancia. La distancia le piden ahí a Guerrero. No están los 9 metros 15. Un poquito más atrás, le dice, por favor. En 2018 estuvo la ida última temporada en Fernández Vial. Y no me equivoco, Leandro Díaz. En la segunda división. La zurda del venezolano, Palmesano. Se toma Gazzolo con Saldivia en el punto penal. Arriba los grandotes del acero en busca del primero. Con un hombre menos, centro de Palmesano con mucho efecto, muy pasado. Alcanza a llegar el Sacha, llega el Sacha. Antes que se vaya ese balón de la cancha. Evita que se vaya y el toque atrás para Díaz. La mete con la menos hábil que es la derecha. Pivoteo al área, venía Martínez. Sacaba a Hermasaba, le queda la contra. El que viene es Guerrero. Quiere pasar, le meten abajo. Le meten abajo y tarjeta amarilla para un hombre de Guachipato. Se toma la cara un hombre de Guachipato. No alcanzó a observar quién le metió el patadón a Guerrero. Y le muestra la tazán. El 30 cerero. González. Más fuerte, González, atrás. Sí, no, por atrás, abajo. Peligroso lo de González. Menos mal que no fue tanto para Guerrero. Es así. No, va con el tapón arriba. Llegó a levantar el pasto, compañeros. Sí. Está bien, está arriba. Sí, bueno, perfecta amarilla para González. Ahí está la amarilla para González. Central con Garzol hoy en el equipo de Sanguinetti, de Guachipato. Que no ha tenido tantos amistosos como la U. Viene de un empate con la Unión. Aquí está Pons. Era para él. Prefiere cambiar. Poblete, la pausa. Y seguimos. Herma Zabal. Centro que viene. Cerraba un hombre en el segundo palo. Sacaba el pipe. La llora será de esquina para la U. 37, casi 38 minutos de este primer tiempo. Alienta el tablón del romántico viajero. Balón que viene cerrado. Sacaba Briseño. Será de rincón nuevamente. 38. Pantalla, imagen para Álvarez. Ex técnico de Guachipato. Carga la U, carga la U, carga la U. Está Leandro Lea Fernández. Se llena de amagues. El toque atrás. Atención, le queda Herma Zabal. Se meta al área. Quiere ganar la última línea. Pasa y pasó. El busca pie. El toque atrás. No sirve. Saca Palmezano. Afuera con Chris Martínez. Pelota muy rápida. No sirve lo de Martínez. Sanguinetti. Algo le dice a la pasada. Y Palmezano le dice a Martínez. Más atento, hombre, para la contra. La U está con un hombre más. Expulsado Montes en Guachipato. Sepúlveda. La zurdita elegante por fuera para el Chilo. Viene Morales. Atrás para Saldivia. Todo a la U en territorio enemigo. Barón largo. Herma Zabal. Cerrá bien Lea Díaz. Sacará Díaz antes que se vaya. Alcanza a cerrar. Rebota la pelota en Poblete. Juega Guachipato en el fondo. Se mantiene todo cero a cero. Sobre el final del primer tiempo. Bueno, bien resuelto ahí por Díaz. Cuando vemos la imagen para Sanguinetti. El técnico argentino de Guachipato. Ahí para los dirigidos. Recién mostraba la tarjeta amarilla de González. Este es Imanol González. Que es uno de los refuerzos también de Guachipato. El ex jugador de deportivo Maipú. Jugador argentino de 26 años. Imanol. Imanol, sí. No sirve lo de Parra el saque largo del portero. Acá Sanguinetti pide calma al equipo. Sí, Nico, dale. Le pide calma al equipo. Sí, sí. Ahí veíamos a Sanguinetti. Que no salgan demasiado, le dicen. Con calma, con calma. Pelota que tiene el Chelo Díaz. Abierto con Saldivia. Con Quinti Saldivia, con el Chelo Morales. Y otra para Saldivia. El cambio es corto. Controla Martínez. Atrás para Díaz. Jugará con su portero. Se arrepiente. Se enreda, lo presionan. Exigido por la banda. Saca el balón de la cancha. Presiona bien. La U con las manos. Hormazábal. 40 se van a cumplir. Vendrán 2-3 de adición, me parece. Por la expulsión. Por la discusión que hubo ahí. Tras la salida de Montes. Y la lesión de Juan Pablo Cómez. Ahí vendrá la adición para este primer tiempo. Calderón que cambia. Falló Loyola. Se viene la U. Metía el Chilo. Se metía Morales. Será con las manos. Calculó mal Loyola. Apura Fernández. Fernández se pulve. Se pulve con el Chilo. Viene Morales. El busca pie. Sale parra. Rápido de piernas el portero. En bolsa. Ahí junto al corazón. Se queda con la pelota. 41. Ya no tenemos goles. Acá en Concepciones. El Esterroa. Del antiguo municipal de la avenida Collado. No ha sufrido. Compañeros. Sí, Nico, te escuchamos. Sí, Montes. Está acá en la banca. El cuarto árbitro se acerca. Le dice que se tiene que retirar. No puede estar ahí. Claro. El volante uruguayo que fue expulsado. Más allá de un tema amistoso del partido. Tiene que salir de ese lugar. A propósito de lo que Nico nos informa. ¿Y ahora? Y detienen el partido. Por lo mismo, ¿no? Detienen el partido. El reanudar rápido, le dice ahí el juez del partido. Salida de Calderón con Saldivia a los centrales de la U. Apura con pierna derecha la proyección afuera de Morales. Se muestra Fernández. Aquí está el Lea Fernández. Pero está pegada al botín derecho. No sirve. Se la gana el Pipe Loyola. Desahoga bien con Palmessano. Viene la suda de Palmessano. Metía un revés. Buscando a Martínez. Sierra viendo a Armazábal. Recupera la U de Chile. Claro. No se ha complicado. Hasta el momento, Guachipato, por el hombre menos. Igual, igual. El equipo del Acero, por lo menos. Hasta los casi 42 del primer tiempo. A través de Mega Go. El fútbol de verano. Está amistoso entre la U y Guachipato. Acusan un golpe de Poblete. Que siga la acción de Cerro del partido. Le queda Guerrero. Carril del 7. Bicicleta. Quiere ganar la última línea. El centro que viene. Pasado. Le quedará el Chilo. Atrás espera Sepúlveda. Le soplo y le soplo. Bien. Está Sepúlveda. El centro de primera Guerrero. Se le encontraba. Cerraba Díaz. Palmessano en el piso. Adentro nunca. Los centrales. Pelota complicada. Metía Gazzolo. Ah, qué bueno. Lo arregla todo. Martínez. Qué bien. Salida. En los pies de Silva. Le queda Briseño largo el control. Corre por las dudas. Allá Pons. Intenta apretar la U. La infracción le va marcando al Cerro. Me cobró empujón a Morales. De acuerdo a lo que interpreto. Finalmente el quitazo ahí que se escuchó. Un empujón. Cuando acá vemos la reiteración. Lo que reclama Palmessano. No. Y se lleva la mano al rostro. Hay un golpe. Pero es cuando el jugador cubre el balón. Ni siquiera para agresión. Que le da cerca del pecho. Palmessano. Ni siquiera en el rostro. No me parecía. Ni siquiera para falta. Para mí. Ni siquiera. Junto a Gustavo Huerta. Estamos por Mega Go. Para este amistoso. De la Universidad de Chile. Con Guachipato. Esperando lo que va a ser el arranque. De la temporada 2024. Todavía. Un interrogante grande. Si va a ser la Supercopa. El próximo domingo. Si va a comenzar el campeonato. Recordar Gustavo. Que el martes. Hay asamblea de capitanes. Arriba el Sacha. Infracción. Levanta grande el Sacha. Se molesta el Sacha Saeza. En contra de Sandil. Arriba el clamo de los jugadores. Contra el Camerson Domínguez. Esa se levantara muy temprano para jugar. Adentro Hermasábal. Levanta. Viste el cambio que viene. Derecha e izquierda. En esta calcula bien Loyola. Pero define mal. Le queda el chilo. Morales. Lo que dijo Marcelo. Tres más. Viene Saldivia. Viene la U. Pelota profunda. Arriba Guerrero. Puede encarar. La marca de Díaz. El duelo le ofrece. Pelota al área. Entro Hermasábal. Se agachó Poblete en vez de la García. Pensaba lo mismo. Y Pons le hizo un gesto. Un ademán. Le decía. Era el centro. Era el centro. No da el fin del palo. Era más bombeada. Arriba. Centro saca Díaz. Le queda Palmesano. Quiere armar la contra. Viene el venezolano. Define con el Sacha. El control del Sacha. Falta me parecía. Nada. Dice. Marcos Morales. Carga la U. Viene Fernández. Viene Fernández. Viene Fernández. Nada. Dice. No. La están reclamando todas. Mira cómo viene encima del árbitro. Es un árbitro. Es un árbitro joven. Con poca experiencia. Los jugadores, Gustavo. Se intentan aprovechar de cada dividida. Sí. Yo creo que también acá. Respecto al peso que tiene cada jugador. No me imagino en ningún otro fútbol. Que un jugador no haya sido amonestado por la reacción de Fernández recién. Imagino que me lo fue a perseguir. Fue a correr. Y aquí está la reiteración. Buena jugada de Guerrero con Norma Sábal. Los dos que van por el sector derecho de la U. Lateral. Y puntero. La proyección. Y como vos decías. El jugador no logró conectar bien ahí. No lo fue conectar. Y es cierto que decías tú de Ponce. Métela más bombeada. No tan violento para ir a buscar el cabezazo. Ahí está el Sacha. Sacará parra. 46. Se van a cumplir. Junta a Nico Medina. Gustavo Huerte. El fútbol amistoso en este domingo de febrero. Cero a cero. Bueno. Puedo buscar la pelota. Me refiero a Martínez y Sacha Sábal. Se enredaron entre los dos. No se hablaron bien. Viene la U. Sepúlveda. El centro. Buscando a Ponce. Fallaba. Solo. No le queda cómoda a Ponce. Las manos abajo de Parra para quedarse con la pelota. Le queda reclamando al asistente. Al señor Aldo Gómez Carrasco. Que levantó la bandera. Tras el centro de Sepúlveda. Que consideraban que estaba en posición de adelante. Saca parra. Más allá de la mitad de la cancha. El Sacha que no puede. Le gana Saldivia. La segunda que roba de Andro Díaz. Viene Díaz. Mete bien el cabezazo. Le queda al Sacha. Balón profundo. Palmesano. Ante la marca de Armazábal. La saca Alexis Higgins. Será con las manos para Guachipato. No. Cada día. Todo sin cara nada. Exacto. Miren. Lo vieron carros. Estuvo pesado el desayuno Gustavo parece. Ambas concentraciones. No como el después. Sacará Díaz. La mete larga el área. Espera el Sacha. No puede Silva. Tampoco Martínez. Saca la U. Pronto se acaba el primer tiempo. Caía Pons. Lo toma. Antiro libre. Se va a terminar. Vamos a ver qué cambios hay en el entretiempo. Cuando viene el chico. Son hartas modificaciones. Digo. Pero sobre todo lo de Guachipato. Yo creo que esté todo el rato cuando hay con Silva en el medio campo. Y el señor Emerson Domínguez de mucha pega en este primer tiempo. Infra sus pulmones. Indica la mitad de la cancha del Ester Roa. Y dice que hasta acá nomás llegamos. Que hasta acá termina el primer tiempo. Se quedan como 15 segundos. Dígale que nos quedó. Al Nico. Vamos a decir al Nico. Nico Dígale que nos quedó debiendo 15 segundos el juez del partido. Finaliza la primera fracción con un expulsado en Guachipato. El señor Montes con llegadas en ambos pórticos entretenidos. Primeros 45 minutos. Guachipato con la Universidad de Chile en el Ester Roa. Están igualando 0 a 0. Sí. Buen partido. Este partido de primera temporada. Nos han notado. El periodo en el que están los jugadores con llegadas en ambos pórticos. Con reclamos. Así que todo eso es muy, muy intenso. Jugadores que han estado molestos con el arbitraje. Hasta el momento me ha parecido un buen arbitraje. Buenas decisiones que ha tomado Emerson Domínguez. Nico, Nico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el árbitro? No, no. Nico Guerra. Que se retira. Mueve la cabeza. Le pregunto. Le pregunto que qué le pasa. ¿Qué pasó con el árbitro? Y con Cris Martínez. Me mueve la cabeza. No, no me dice nada. Pero muy molesto. Se retira la Universidad de Chile. Hace lo propio también el equipo de Guachipato. Que lo contábamos compañeros. Al principio del partido salen ambos elencos con un lienzo. Haciendo alusión al acero. Recordemos que la empresa del acero, Guachipato Cap, está viviendo una de sus peores crisis dentro de los últimos 20 años. Se peligran cerca de 20.000 empleos. Por lo que han salido con un lienzo llamando a las propias autoridades nacionales para que tengan una salvaguarda. Y de esta forma cuidar el acero nacional. Recordemos que durante el 2023 la compañía de Guachipato estaba acusando de la competencia desleal. Es por eso que salen ambos equipos al momento de completar el partido con un lienzo. Algo de lo que nos ha llamado la atención dentro de estos 45 minutos. Y lo último, cuando se retiraba entonces la Universidad de Chile, le preguntábamos a Nico Guerra que qué había pasado con Cris Martínez y con el árbitro. Mueve la cabeza como diciendo, no quiero hablar. Muy, muy molesto por lo que fue este primer tiempo. Exacto, Nico. Bueno, cuando tenga su oportunidad, ahora, después cuando vuelvan los equipos al terreno de juego para el inicio del segundo tiempo, hablar con el cuerpo médico de la Universidad de Chile porque vi bien complicado a Juan Pablo Gómez. El lateral derecho, que recordemos los primeros minutos, fue reemplazado a los 5 del primer tiempo. Sufri una lesión, fue reemplazado, ingresó a Dormazal, pero lo vi bien complicado a Juan Pablo Gómez. Sí, tiene pinta, puede ser menisco, puede ser medial, ahí hay que ver. Le hacían esa típica torsión cuando te van probando la rodilla. Ojalá que sea solamente el golpe, porque fue un golpe algo casual, digamos, una falta que recibe Cris Martínez, pero de repente uno dice, no, el golpe y listo, se pasan dos días, pero si es algo que tiene un mayor compromiso ahí de la rodilla, obviamente se puede perder más días, sobre todo con este inicio del campeonato, ni verdad. Sí, sí, vamos a esperar entonces, antes de comenzar el segundo tiempo, para poder conversar con el kinesiólogo de Universidad de Chile, justamente para tener el detalle y ser bastante precisos. Recordemos que ya no era nada para que empiece el campeonato, así que vamos a tener este plato en el kinesiólogo de la Universidad de Chile. Bien, ahí vamos a estar atentos a lo que puede decir el cuerpo médico de la U, es algo de cuidado, seguramente vendrán exámenes ya a partir de mañana. Siempre se espera, como dicen los médicos, que baje la hinchazón, que baje un poquito el dolor, para hacer en este caso cierre rodillas una resonancia y ver qué es lo que tiene. Esperamos que no sea nada grave para Juan Pablo Guadalupe. Exactamente, bueno, retomando lo que comentábamos de los primeros 45 minutos, un partido con intensidad, un partido con ocasiones en ambas áreas, las primeras dos que fueron más claras de Guachipato, luego fue ya logrando un mayor protagonismo en la Universidad de Chile, en el mediocampo, con Marcelo Díaz, con Israel Poblete. Creo que quedó un poquito en deuda lo de Matías Sepúlveda, el zurdo que viene llegando de Audax italiano, sí asumó con mayor protagonismo de poder juntarse con Fernández y con Morales por el sector izquierdo, ya cuando Guachipato tenía un hombre menos. Dentro de las figuras, para mí, destacar, por ejemplo, lo de Morales, como el lateral izquierdo, que fue también, además de la marca, una proyección ofensiva constante que tuvo por el sector izquierdo de la Universidad de Chile, en esa doble función que él tiene habitualmente, generando peligro para llegar a línea de fondo, para sacar un centro, o, por ejemplo, para rematar al arco. Tuvo dos ocasiones en un remato al arco, una muy clara con un remate al primer palo, luego un tiro de esquina de Leandro Fernández, creo que fue un agente importante por el sector izquierdo de la Universidad de Chile. Quizá un poquito en deuda el sector derecho. Guerrero, que es un jugador rápido, jugador que juega muy bien pegado a la línea. Me pareció que Ormazabal entró un poco contenido ya en los últimos minutos, después tuvo una ocasión clara a la Universidad de Chile, precisamente por la pasada de Ormazabal. Creo que esos dos se pueden juntar más para crear peligro por ese sector también en el cuadro de Universidad de Chile. Las sociedades que son tan importantes en el fútbol, y que obviamente vamos a ver si comienzan a caminar para esta temporada que está comenzando para la Universidad de Chile. Revisemos las mejores imágenes que nos dejó este primer tiempo, 0 a 0. Más allá del 0, un entretenido primer tiempo. Ahí está, pues, con el silbato del señor Emerson Domínguez. La primera, Gustavo, que tiene Montes cuando estaba en cancha. Exacto. Aquí con la llegada a línea de fondo, el centro de Briseño por el sector derecho, el cabezazo de uno de los volantes centrales del cuadro de Guachipato, que siempre llega al rival, que tiene gol. Tiene con este cabezazo la posibilidad de la apertura del marcador. Acá lo de Ormazabal, que buscaba el centro, se le va hacia el arco. Bien ahí la reacción del portero Parra para mandar al tiro de esquina. Bien, lo ve Parra. Ha estado metido en el partido. Y aquí vemos una jugada que repitió mucho el lado de Gustavo. Exacto. El tiro de esquina y el toque atrás para la aparición del Chelo Morales. Dos tiros de esquina consecutivos de la misma manera, ejecutados por Fernández, hacia atrás para la aparición de Morales. Acá estuvo rápido la salida Toceli, tuvo que resolver de primera a Palmesano en un contraataque bueno de Guachipato. No la debió el portero, fue saque de portería otra ocasión. De acá llega esta agresión de Montes en contra de Marcelo Díaz. Se va expulsado del volante uruguayo. Y después, claro, todos estos incidentes de empujones, que creo que resolvió bien el árbitro del partido, expulsando a quien agredió, en este caso el volante de Guachipato, Montes, a un Marcelo Díaz que había cometido una falta con tarjeta amarilla. Y acá, Palmesano, un buen remate, la zurda del venezolano, vertical, izquierdo de Toceli, que lo salvó. Sí, linda zurda. Y la U que tuvo una más con este ingreso de Ponce, que fue después de esa, fue la jugada siguiente, que se equivoca a Briseño y le permite la contra a la U con la llegada de Ponce, de lo poco que tuvo Ponce. Y ahí el término, entonces, del primer tiempo, con ocasiones claras. De lo poco, bien decías tú, lo poco que tuvo Ponce, creo que recibió muy poco balón y él tampoco se complementó tanto. No es un, por lo menos lo que vimos estos primeros 45 minutos, de él bajar, de él retroceder exactamente para estar en contacto con la pelota. Lo vi con poca movilidad en ese sentido. Quizás era una decisión del entrenador, pero en el sentido de estar muy puesto entre los centrales, entre González y Gasolo. Sí. Volvamos al Esterroa. ¿Les parece, muchachos, con Nico Medina, que nos puede contar lo que se está jugando acá, en este amistoso, en el Esterroa, en una época estimada veraniega, con muchos turistas, con presencia de la U. Y me imagino que este es un espectáculo más también para la zona Nico, este Universidad de Chile con Guachipato en el Esterroa. Sí, compañero, y estamos con el dueño de casa, el alcalde de la comuna de Concepción, Álvaro Ortiz. Recordemos, un público, se esperaba hoy un aforo de 29.500 personas, algo así como el aforo completo. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo desde este querido estadio tan simbólico para nuestra comuna, para la zona y para el país. Fuimos sede de la Copa América, hemos tenido grandes momentos acá en nuestro estadio. Y ahora, celebrando, en cierta manera, aquí en Concepción también a nuestro Guachipato campeón, el único equipo en la región del Bío Bío, campeón 74, 2012 y el 2023, frente a un gran rival como es Universidad de Chile. Con mucho calor, con aproximadamente 16.000 personas que finalmente llegaron. Tal como decía Estudio, el aforo que se había pedido, era de 29.500. El estadio da un poquito más de 30.000, pero cuando es aforo completo, se hacen estas consideraciones de no pedir 30.000 porque tienen que quedar en cierto espacio entre una barra y otra. Pero ese era el aforo que se había pedido. Igual hay una altísima convocatoria y hasta el momento, todo lo que debe ocurrir, se está dando en la cancha, que es lo importante. Alcalde, para este año también tenemos, entendemos que hay solicitud por parte de Universidad Católica y de Palestino para poder ocupar este estadio. Así es. Universidad Católica ya se están haciendo todas las gestiones para su partido frente a Coquimbo a comienzo de marzo. Palestino también ha pedido estadio. Acá también ha jugado un yublense cuando ha requerido de nuestras instalaciones, siempre teniendo la prioridad los tres equipos de nuestra comuna. ¿Verdad? Universidad de Concepción, Fernández Vial y Deportes Concepción, que son los tres equipos de nuestra ciudad, pero siempre con las puertas abiertas. De hecho, firmamos un convenio semanas atrás con Naval para que también pueda ocupar el estadio cuando así lo requiera. Este es un estadio para que se ocupe, no es un elefante blanco. De hecho, el coche abriendo es prácticamente simbólico porque claramente no vamos a hacer el marco de los pobres, como lo que se les ocurra, lo importante es que se ocupe, que ese arriendo permita la operatividad mínima en cada encuentro. También se arrienda, por ejemplo, cuando se hacen encuentros musicales. Aquí tuvimos a los búnkers cuando se reencontraron y en abril ya tiene agendado el grupo Los Tres también en este reencuentro que tienen estos equipos, perdón, estos grupos que son de acá. No te olvides que también somos la capital del rock chileno y somos Ciudad de la Música Onesco. Sin duda, alcalde, cortito, lo saco de lo deportivo, también de lo musical, respecto al estadio Esterroa. ¿Hay una tragedia en la región de Valparaíso? ¿De qué manera el municipio de Concepción va a prestar apoyo también? Bien, nosotros como Ciudad de Concepción, a partir de hoy tenemos un centro de acopio que va a estar en el frontis de la Municipalidad de Concepción, en Ojin, 525. Como presidente de la Asociación de Municipios de la Región del Bío Bío, también estoy en contacto con la Asociación de Municipios de la Región de Valparaíso desde el día de ayer. Y vamos a gestionar y coordinar la ayuda que muchas comunas de la región están teniendo para la ayuda de nuestros amigos y amigas que tan mal lo están pasando allá en Viña, en Valparaíso y alrededores. Ayer, el cuerpo bombero de Concepción despachó siete carros que van a estar a fuego voluntarios y voluntarias para estar tres días trabajando allá y después se va a generar otro recambio. Recordar que Concepción, ni Dios quiera, si tenemos que enfrentar estas situaciones, también hay dirigentes, pero los que están allá, que fueron los que se nos consiguen también por parte de la comandancia. Bien, la palabra de la explicación con la Concepción. Sí, tenemos un problema ahí con la comunicación. Ya vamos a establecer nuevamente ese contacto ahí con Nico Medina, con la información a ras de césped, conversando con el alcalde de la ciudad de Concepción, ahí en la región del Vivo Vivo, con este lindo escenario, por eso es lo que señalaban ellos, y con los requerimientos que tienen, no solamente deportivos, sino que también musicales, pero con varios equipos de la primera edición que quieren jugar de local en ese estadio. Lo medular lo escuchamos, que bueno, Católica será local ahí, obviamente que hay que considerar que el AUC está remodelando San Carlos de Apoquindo, a fines de este año ya podría haber novedades acerca de eso, y requiere de un recinto donde poder recibir y jugar con Coquimbo en la fase de Sudamericana, lo dijo también lo de Palestino, pero es un gran estadio, sin lugar a dudas, dentro de, para nuestro balompié es un tremendo estadio del Esterroa. Sí, ahí recordemos lo de la Copa Sudamericana, porque eso es lo que tú mencionabas, que es Universidad Católica con Coquimbo Unido y Everton con Unión La Calera. Exactamente. Los enfrentamientos de los equipos chilenos, la fase previa ahí de la Copa Sudamericana, partidos programados ya para el próximo mes, para el mes de marzo, pero ahí también con la preparación de los equipos chilenos, más allá de lo que hablábamos recién de Guachipato, que jugará fase de grupos de Copa Libertadores, esperando ese sorteo, todavía no se sortean los grupos de Copa Libertadores, es que no sabe quiénes serán sus rivales para esa competencia internacional 2024. Vamos a ver también cuántas modificaciones, después le vamos a preguntar a Nico, si restablecemos ya el contacto, para ver cuántas modificaciones se permiten para este partido amistoso, habitualmente son siete, de repente son seis, con tres ventanas de cambio, esas ventanas no incluyen el entretiempo, y después ya lo vamos a confirmar para ver cuántas modificaciones vas a tener que hacer ahí en tu planilla, Marcelo. En el microcomputador que traje, vamos a borrar varios, parece, porque los técnicos les gusta ver muchos jugadores y ya considerando de que quedan poquitos amistosos para que comience esta temporada 2024. Algo de Guachipato, me parece que, por lo menos en lo medular, mirando los nombres, más allá de algunas caras nuevas, mantiene el equipo que se tituló campeón del fútbol chileno, más aún considerando de que Sanguinetti recién está metiéndole mano al equipo, pero en lo medular los nombres se ven los mismos y el juego también. Claro, en términos de una base, exactamente, con los jugadores que, por lo menos dentro del plantel que lograron el título de campeón, porque para esta formación titular, en este partido, Guachipato tiene, los que empezaron en el primer minuto, cinco jugadores que llegaron ahora. Lo mismo en el caso de la Universidad de Chile, que sumamos un sexto, sumamos uno más, porque el ingreso de Masá por Juan Pablo Gómez lo sacó el primer tiempo. Entonces, la U, podríamos decir entonces que dentro de lo que mostró el primer tiempo con seis jugadores que reforzaron este plantel de cara a este año. Es así, es verdad. Bueno, lo que le queda a Guachipato en rigor, entre comillas, vamos a dejar todo entre comillas, sería la Supercopa frente a Colo Colo, eso se va a definir el martes en la asamblea de los capitanes, porque si está metido o no en el paro la Supercopa del próximo domingo a las siete de la tarde en el Estadio Nacional, donde ya se están vendiendo entradas con la modalidad de preventa para hinchas que se vayan enrolando en este nuevo sistema, en este nuevo sistema operativo donde van a estar los datos de la intelinchada. Y para el equipo de la Universidad de Chile, Everton, que lo decía bien Gustavo, esperando cómo se va a definir la zona, una zona que está devastada por el tema de los incendios forestales y que se está jugando ahí, entre comillas, por la programación el próximo fin de semana, pero que esperamos la confirmación y eso vendrá con el transcurso de los días en esta semana que está comenzando recién mañana, para ver si la U tendrá ese último apretón con Everton que en el papel estaba programado así. Exacto. Y para ver si hay algún cambio, si hay alguna modificación ya para estos segundos 45 minutos. Nico, si tú nos escuchas, nos interrumpes, nos cuentas respecto a eso. Toseli entrando en calor, la U ya volvió, Marcelo Díaz, Hernández. Me parece que no hay cambios. Cinco cambios, dice de la gente de la U, nuestro editor periodístico, Alejandro Estudillo, siempre atento a la jugada. Perfecto. Me dice que cinco cambios me dicen desde la U. Ah, ok. Ya. Cinco modificaciones. Cuando ahí vuelve Guachipato. Entonces lo habitual, ¿no? Sí. Ya. De repente, bueno, vimos un partido amistoso y cambiaron el equipo entero. Sí. Once cambios. Esperemos que este no sea... En caso de empate, compañeros, ¿ya? No hay tanda penales. Ya, perfecto. Me hizo gustado. En el caso de empate si un partido amistoso, se no puede tener... Hay trofeos, ¿no? Lanzamientos penales. La municipalidad que ahí escuchábamos a su alcalde, ¿se habrá puesto con algún trofeo para este amistoso ahí en el Esterroa? Vamos a ver si se llevará algún equipo... No se ve, ¿no? No se ve alguna copa... No, no se ve. Pero diga el alcalde que todavía tiene tiempo. 45 minutos para ir a comprar una copita ahí para la entrega sobre el final para este partido. Muy bien. Ya en Mega Go para... Vamos a confirmar la información. Perfecto. Alistando cronómetro el juez Emerson Domínguez y nosotros ya para escuchar el relato de Marcelo González, Guachipato 0, Universidad de Chile 0 en Mega Go. Guachipato sin cambios. 13 con 5. Los mismos jugadores. Vale, Nico. Marcamos también entonces la tarjeta roja. Así es, para Montes. Ahí está el juez del partido, el señor Emerson Domínguez, para reanudar este partido. Segunda parte y final. Nos informaba muy bien el Nico, no habrá tanda de penales. Menos alargue. Se define como que en los 90 minutos más descuentos. Ahí está. Estamos todos. Pulgar arriba. Mano adelante. La pelota que se mueve. Estamos y nos vamos nomás a segunda parte y final de este amistoso que por ahora está 0 a 0 entre Guachipato y la U. El campeón del fútbol tireno recibiendo al romántico viajero por las pantallas de Mega por Mega Go. Es decir, Guachipato continúa con Parra con su línea de 4 en defensa, con ese hombre en pantalla con Loyola como lateral derecho. Los centrales Gasolo e Imanol González. Lateral izquierdo Leandro Díaz en el medio terreno con Silva Palmezano. Fue expulsado Montes recordemos en la primera etapa. Briseño por la derecha, Cris Martínez por la izquierda quien tiene el balón y Sacha Saez en delantera. Aquí viene Cris Martínez entre dos azules quería pasar pincha el Mati Saldivia recupera el ex hombre de Colo Colo se la deja en el pie izquierdo de Marcelo Díaz pero toca con derecha apura bien la bicicleta de Sepúlveda caía en la mitad de la cancha nada dice el juez del partido que llega a la acción avanza Briseño afuera tiene Loyola toca Abalto que hacia adelante Loyola recupera Sepúlveda pelota pegada al botín zurdo toca el centro le queda el Chelo Díaz 30 metros abre bien la cancha la pantalla perfecta de Guerrero le queda Hermasaba le espera atrás Guerrero le soplo bien viene Guerrero Maxi centro que viene rebotón Silva se va por la última línea el tiro de rincón para la U recién comenzando la segunda fracción y quienes se suman a nuestra sintonía de Mega Go la U con Toceli en portería con Ormazaba el que reemplazó a los 5 el primer tiempo a Gómez Calderón Saldivia Morales en medio terreno con Marcelo Díaz Poblete Matías Sepúlveda Guerrero por la derecha Luciano Pons centro delantero Leandro Fernández completa la ofensiva y el 11 de Universidad de Chile la zurda de Sepúlveda para darle desde el sector derecho del ataque azul mira hacia el arco norte el centro que viene cerrado sacó Parra con un puñetazo desde afuera el disparo que viene de la U el Chelo Morales le mete una zurda como viene y Parra que tuvo que intervenir de manera sorpresiva en área chica pero está bien porque la área chica es del arquero exacto es de él sale muy bien en un balón que era complicado por eso finalmente quiere sacar con los puños no agarrar no agarrar ese balón no embolsarlo sino con los puños pero bien afuera y después el remate en ese segundo balón fuera del área esperando Morales ya avisando Universidad de Chile en dos minutos vive el campeonato Carioca todas las fechas en vivo por Mega Go y también por Mega 2 estamos con el torneo Carioca que está entretenido con Fluminense arriba en la parte alta ayer con un partidazo que transmitimos entre el Nova Iguazú y el Botafogo empate 2 a 2 con Carliños el goleador del Carioca falta Clara en contra de Poblete viene ahí después del partido en primera instancia dejó jugar porque tenía con ventaja ese balón Leandro Fernández después se quedó recuperó a Chivá no se retrocede y se no acá fue falta ahí está el agarrón de camiseta de Silva en contra de Israel Poblete un saludo para nuestro editor Fabián Morales está de cumpleaños hoy está de cumpleaños está cumpliendo años así estaba atento sigue la transmisión saludos para él está de cumpleaños sigue sigue cumpliendo años Alejandro será lanzamiento libre Fernández unos 35 metros diagonal lejos no creo que le vaya de la portería Fernández de ahí no pero si ahí con derecha balón que se vea cerrando hacia el primer palo hacia el vértice de la área chica la zurda al área cayó Saldivia grita el público cerca el juez Domínguez de fondo solamente ya juega el equipo de Guachipato recién comienza la segunda fracción estamos en 4 4 minutos segundo tiempo 0 para la U 0 para Guachipato el campeón del fútbol chileno con el romántico viajero la U que tiene un hombre más reiteramos y recordamos con la excursión de Montes que no ha aprovechado no ha complicado tanto a Guachipato ahora no se ha notado con Palmezano que porque se ve levemente un poquito ahí para acompañar a Silvio saca Díaz con un taco cabeceo a Pons que estaba cerquita de la mitad de la cancha ahora en paralelo a Fernández aquí está Fernández toca para Marcelo Díaz ahí está el cerebro azul toca abre la cancha aparece en escena Hermasábal le marca el pase Guerrero siempre Hermasábal viene Guerrero no la entiende alcanza a llegar última línea centro que viene viene Pons un rebote Fernández cayó y falta de Pons cuando quiso primero picar al primer palo se dio cuenta que quedaba pasado me parece que agarra el jugador de Guachipato para ir por su espalda a ver ahí va el primer palo va pasado y ahí como que lo agarra exacto ahora estricto el juez en eso esa es la mitad de la cancha no sé si era todo no exacto me parece que muy estricto finalmente en esa jugada pero era tal cual él quiere ir al primer palo o sea perdón anticipándose a su defensor se da cuenta que queda pasado quiere ir por su espalda y ahí comete la falta en contra de Gallo corre Briceño Chelo Morales al limitación le metió un gante por debajo a pito de nada si muy necesario porque el balón ya salía ya pudo sacar provecho Briceño y se tira el piso y podrían haber cobrado queremos goles banderas nos faltan los goles en este partido la gracia que tiene este deporte son los goles Saldivia aquí está el Mati toca rod de piso con Morales pisa bien ante la marca del Sacha atrás complica Díaz pero se las arregla Díaz la categoría del Chelo para salir jugando bien la U Fernández Saldivia triangulación perfecta cruza la mitad de la cancha abre pasa Hermasábal por la espalda viene Guerrero pasa Hermasábal por la espalda viene Guerrero está Hermasábal centenario va a hacer un golazo le queda Fernández abajo el remate banderita arriba banderita arriba se lo perdió la U si no perdió la U rápido salía Gustavo sí todas de Marcelo Díaz bien lo dijiste en tu relato lo complican a Marcelo Díaz si está en posición de adelanto Hermasábal por lo menos me parece a mí que está un pie adelantado y es lo que sanciona ahí el árbitro te decía que todas de Marcelo Díaz porque era un balón complicado lo apuraban lo presionaban y él de cierta tranquilito y eso dio bien para una salida limpia y clara de la U cualquier otro la tiró en la tribuna de Puntete y para afuera para no complicarse también y válido muy ilusivo si te están apurando en línea de fondo te están complicando evidente la nomás venía el Sacha la experiencia de Díaz y su técnica es verdad a mí te viene el cuerpo Pons ah pero le marcan la falta el brazo de Pons lo acusó ser que estaba Domínguez juez del partido de correcto desempeño me parece ya en este 7 de segundo tiempo comparto ahora en términos de rendimiento de lo que ha mostrado la U frente a Unión frente a la UC Coquimbo no ha sido tan bueno creo no siendo malo pero teniendo en cuenta esos encuentros de ahí los compañeros Nico le escuchamos siguen evaluando a Juan Pablo Gómez de momento sería solo la contusión pero lo están evaluando todavía los equipos médicos perfecto después cuando ya el viaje de vuelta a Santiago imagínense los exámenes de rigor correspondientes para ver si hay algo esperemos que sea solo eso la contusión del golpe Sepúlveda a la zurda atrás con Saldivia va a cambiar para la proyección de Calderón abre el pie derecho para encontrarse con Norma Zaval el borde interno para Díaz viene el chelo arras de piso lindo pase venía Fernández no sirve rompe Palmesano le queda el Sacha uy pasaba por la espalda Briseño le queda un poquito tarde avanza Mario viene Briseño carril del 7 puede encarar prefiere el centro no quiso encarar a Saldivia será la lanzamiento lateral para el campeón del fútbol chileno Guachipato y se lamentaba Briseño porque claro él quería una asistencia centrar de primera llegó ese rebote pero que resolvía bien teniendo en cuenta que parece que era Sade que aparecía ya en área rival finalmente de rincón finalmente fue de esquina prepara lanzamiento el equipo de Guachipato Palmesano la zurda muy pasada llegaba Martínez complementa desde atrás la Universidad de Chile sacando con Calderón apura con Guerrero balón largo primero estaba Díaz para la contra no es bueno el pase la tranquiliza Poblete la deja de los pies de Hermasabal con quien dice Hermasabal venga muchacho no tengo con quien y tiene que partir de cero la U y aparecer más Poblete y Sepulveda tiene un hombre menos ahí en medio campo además Guachipato es verdad aquí viene el Chelo con la banda izquierda centro al área sacaba González a media insiste buscando el Chelo Morales atrás pelota para Saldivia le pedía Poblete y prefiere con Norma Zabal el cambio de lado a lado ahora sí Poblete a 40 metros de la portería de Parra la maneja la U con un hombre más tras la expulsión de Montes en el primer tiempo la zurda de Sepulveda retrocede con Morales Morales con Díaz aquí viene el Chelo Díaz abre para Hermasabal carga la U viene Fernández en cara a Leandro viene Fernández Fernández Díaz que la quiere meter al área le queda Palmezzano y aquí está la contra y aquí está la contra cargan 3 defienden 3 le queda el Sacha pantalla del Sacha Martínez que viene la pide el Sacha Martínez por fuera el centro que viene al área balón pasado arriba cabezazo cerraba Calderón le queda Palmezzano está el venezolano se quiere meter al área Tacazo totalmente fuera de lugar se ríe Palmezzano no decide bien el número 10 de Guachipan exacto de ahí el lamento también del Sacha que esperaba casi en área chica ahí en área rival esperando quizá una media vuelta de Palmezzano para sacar un centro quiso sorprender un taco sorprende a sus compañeros no a los jugadores de la Universidad de Chile en este caso a defensa ni tampoco a Toceli que estaba tranquilamente para atajar ese valor pasó Armazábal por la espalda le soplo bien Vidor Armazábal aguantaba falta 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 de Martínez escuchó más el grito la infracción y el tiro libre que tiene el romántico viajero le pide la tarjeta Martínez si fue Martínez ahí está está en la cornisa ya tiene tarjeta amarilla el chileno paraguayo de Guachipato eso le dice acá hay falta falta clarísima no le mete todo todos los brazos y la espalda Armazábal que genera un tiro libre peligroso para la bús para mí no para mí no una agresión ahora le resuelve la jugada porque era para aguantarlo teniendo en cuenta que en este caso Armazábal exactamente se va sobre la línea no está encarándose el arco no era un balón que no tenía sus pies finalmente le solucionó el problema que podría haber tenido ahí un formazal para tener después el balón cuando veíamos la instrucción ahí para Villanueva en la banca de Gochipato es verdad para Carlos Villanueva que ya viene en la cancha tiro libre que tiene Lagú Fernández frente a la pelota prepara Fernández pantalla para el 9 azul la derecha el centro al área el cabezazo sacaba el Sacha todos se ponen en el oberón en el campeón chileno le queda el Chelo Díaz pelota para Sepúlveda cinta divisoria del terreno la zurda fina de Sepúlveda la coloca en el pecho de Fernández bueno para Armazábal se mete al área el centro muy bombeado ahí atrás llegaba Saldivia punto penal saca como puede Silva claramente Gochipato se lo plantea de contra la U como un hombre menos para este segundo tiempo sí conforme pase el tiempo ya ahí se va a ir notando el hombre más que tiene la Universidad de Chile porque hay un mayor desgaste por la temperatura también que hace harto calor una tarde con 19 minutos pero va aumentando y provoca el mayor desgaste en el pilazo del jugador pero el talario cuidado salte tanto blando el chilo a la banderita del chilo morales ahí está se la está ganando 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 sí y efectivamente ahí fuera de juego viene el asistente que corre por allá por la popular nos referimos al señor Cerda asistente número dos para este partido se gana Parra lo demora Parra gana tiempo nos acercamos a los 14 minutos de este segundo tiempo por Mega Go el fútbol de verano este amistoso la deja ir Loyola este Loyola que suena un católico que suena un colo colo en este mercado de pases buen lateral seleccionado chileno seleccionado chileno bueno hasta el momento todavía no se cierra el libre de pases hasta que juegue la primera fecha viene la pelota para Briceño Marito le gritas Marito Palmesano el envío de la Toceli grita mía y en bolsa viene el portero del ex católica Toceli sacando rápido por derecha para Armazabal se frena a Armazabal y ahí pierde sorpresa la salida exacto a mi me parece que ha sido una salida lenta uno entiende que puede tener paciencia que busca los espacios de la Universidad de Chile pero ahí por ejemplo más arriba de Armazabal está Marcelo Díaz que ya le marcaba una jugada de salir rápido entonces ha carecido de sorpresa por un juego lento que ha tenido la Universidad de Chile cuando se viene se vienen los cambios ok vamos Nico tres cambios en Guachipato ingresa el número 16 se retira el 18 sale también el 21 Sacha Saez ovacionado ingresa el 26 por el 10 sale también ahí aparece entonces Cris Martínez se retira Balmesano se llama Balmesano Cris Martínez son los que salen ingresa Rodríguez ahí fue todo lo que veíamos en pantalla ahí está el número 29 ese es Rodríguez ingresó Carlos Villanueva con la 26 perfecto por Balmesano debería ser el ex volante de Colo Colo y el 16 me ayuda el Nico Medina ahí de la parte baja quien ingresó en Guachipato el número 16 es Brea si el 16 es Brea ya está Brea en la cancha se fue el Sachas y se fue también Balmesano a la cancha Villanueva Brea y Rodríguez carga la U viene al área controla Carlos Villanueva primer contacto de la pelota del formado en Colo Colo que en un comienzo prometió mucho Gustavo pero que se fue quedando lo miraba incluso Jorge Valdivia el mago lo veía como su sucesor se fue quedando bien es un jugador de muy buena técnica habilidoso también por lo cual cuando me tocó verlo me parecía que que muy irregular de chispazos de chispazos me parecía y eso le faltaba y bueno creo que eso le ha permitido efectivamente eso que no se ha podido consolidar a propósito del talento que viene es así ya está en la cancha Villanueva también Brea y Rodríguez las modificaciones en el equipo de Sanguiniti la U por ahora no mueve sus piezas 17 y casi 18 se visiona algún cambio en el romántico viajero Nico Medina por parte del técnico Gustavo Álvarez si caminando mirando el piso se mueve la banca técnica de la Universidad de Chile eso si de momento no se vienen los cambios llegó ringeando Juan Pablo Gómez se sentó en el banco de la Universidad de Chile pese a volver un poco complicado sonríe y observa el partido con Castellón está muy atento al partido vamos a chequear entonces la elección del jugador de la Universidad de Chile hay infracción hay falta clarísima del chilo me parece hoy estaba en la refriega Morales caída Briceño posibilidad para el equipo de la cero para Guachipato opción a unos 25 metros cerca del área de la Universidad de Chile le mete con todo Gustavo el chilo Morales arriba Briceño si ya mostrando sus características esta es de encarador Briceño habilidoso clara la falta se juntan ahí las piernas izquierdas de ambos jugadores falta es clara lo vemos en la reiteración a ver si esto lo aprovecha Guachipato que con un hombre menos le ha costado ha llegado muy poco ya en este segundo tiempo no está Palmesano no está Cris Martínez dos hombres que acostumbran a pegarle desde fuera del área vamos a ver aquí está Brea me parece que la quiere Brea muy cerquita de la de la gente del tiro libre y también Leandro Díaz Julián Brea que ya estuvo la temporada anterior recordemos en Guachipato es un jugador argentino 24 años cuando llegó a Guachipato venía de Sarmiento ya venía pasado son dos minutos ahí en el cuadro campeón la zurda de Díaz Obrea a la derecha de Brea espalda atrás golpe muy abajo a la pelota y pasa eso de un costado se va arriba demasiado demasiado no muy mal ejecutado el otro libro le digo ¿cómo lo aprovecha? teniendo en cuenta que si estás con un hombre menos te cuesta la función ofensiva te cuesta llegar son los balones que dividimos en los que ahí tú puedes marcar una diferencia pero para eso tienes que juntarlo de buena manera y más si tienes no su nombre menos tienes que aprovecharla Díaz que la dejaba corta la pinchaba Villanueva a medias le quedó Hermasaba la avanza la U queremos goles muchachos aquí está Fernández Pons Fernández Cepu la zurda del Cepu tiene zurda el Cepu le metió con todo en 25 metros cerca de la portería de Parra Gustavo buena zurda bueno es un jugador que tiene muy buena técnica tiene una muy buena pegada aquí la reiteración logra rozar efectivamente Parra viene el árbitro del partido que no tuvo ninguna duda en decir que hay tiene esquina cuidado el Chelo Díaz saca un disparo me parece que no hay nada pedían penal rebota en el pecho insiste el Chelo Morales afuera intenta la U con Guerrero se cambia de perfil el toque con pierna izquierda avanza la U con Morales punta del área centro para Pons la palomita perfecta sacando Díaz le va a quedar en la media vuelta a Brea balón para que venga intentando Villanueva en la media vuelta se la fabrica bien en el giro lo tocan arriba infracción falta tiro libre le hacen la ronda al juez del partido le piden algo más que la falta al árbitro del encuentro se queje el hombre de Guachipato ahí está la reiteración se la pone Pons si es que sabes que yo creo que más allá de esa agresión que efectivamente es para que no viniera del contraataque entonces me parece que efectivamente ella ameritaba tarjeta amarilla va a haber una tarjeta amarilla no sé para quien no para quien fue para el inspector precisamente se viene el cambio en la Universidad de Chile ok Nico pero bueno hay una tarjeta amarilla después nos comentas si viene si para Pons y la modificación es el once ingresa Nicolás Guerra por el número dieciséis Sepúlveda en la U ojo que que guerra tiene tarjeta amarilla ah con el primer tiempo esa incidencia me gusta metido por el segundo atento a la jugada saca Morales venía para Poblete mete otro saca un volante mete un delantero Álvarez lo quiere ganar lo quiere aprovechar este hombre de más Gustavo cuando todavía queda partido recién tenemos 22 caminando los 23 del segundo tiempo exactamente carga la U el cambio que viene de izquierda a derecha aparece en el señor Mazabal arrastrada en la media vuelta prepara a Guerrero un tirito en la media vuelta no sirve no hay nada cuando estaba y cargada la U venía la U las manos seguras por ahora de un correcto Martín Parra portero de de Guachipal exactamente sentía que le sobraba un hombre ahí en medio terreno a Universidad de Chile no marcó mucha diferencia más allá de ese remate que vimos recién desde fuera del área cuando no sé que se va a cambiar zapato no gasolo y ver la posición o sea hay un cuarto delantero pero quizás Guerra va a retroceder un poquito quizás un poquito atrás de Pons vamos a ver tiene que salir tiene que salir porque para el cambio de zapato tiene que salir pero se va a quedar con nueve y eso es mucha ventaja por eso le pide y se tira el piso se tira el piso el portero de Guachipal a propósito para hacer tiempo y que así le lleven los botines claro porque el arquero el arquero el que puede acusar lesión tiene que ser atendido en el césped en la cancha y ahí se lleva el partido y Toseli se ríe acá Toseli se ríe con Sanguinetti el técnico del cuadro acerero como una humorada en este partido amistoso acá en el Esterroa hubo un Toseli que jugó en el fútbol argentino Gustavo quizá debe ahí tener conocimiento con Sanguinetti el técnico también transandino del cuadro del acero la tienda de la parra recordemos que Sanguinetti y Sanguinetti fue ayudante técnico de Julio César Falchoni en Boca en Banfield y también en la Católica mira ahí el conocimiento total y absoluto ahí está de Sanguinetti en Central Córdoba jugó Toseli ahí en el fútbol argentino así es llegaron los botines para Gasolo llegaron los botines sí señor ahí está pidiendo el reingreso el capitán de Guachipato que está con la cinta de Sepulveda ahí nota que Sepulveda ahí va a jugar porque la cinta de capitán sale el número 6 de Claudio Sepulveda el volante capitán de Guachipato se reanuda el fútbol en 25 no tenemos goles en este amistoso en Concepción por las pantallas de Mega Go analizando todo Gustavo Huerta el trabajo de Nico Medina en cancha hubo más llegada el primer tiempo bajo este segundo en emociones por lo menos pelota de Díaz viene el otro día que es Leandro el de Guachipato para frenar se la deja Carlito Villanueva metía un pase muy largo muy profundo no va a llegar el diseño sale el portero esto es Eli balón para Saldivia mirá donde está Guerra te dije que me parecía que el que podía tener una función un poquito más retrasada ahí en la delantera de la U no sirve no sirve precisamente lo de Guerra se la roba Loyola aquí está el Pipe pedía a Brea los pinchas bajo Saldivia infracción falta tiro libre y se miran amarilla pero mira como le va a encarar es necesario quizás Ford otro tipo hace eso amarilla para Saldivia amarilla para Saldivia vale Nico vale Nico ahí está amarilla para el central azul con túnel incluido mira mira abajo esto en barra la revisan ya esa ya esa era para amarilla y después con el reclamo no sé por qué al asistente ahora hay reclamo y reclamo pero viste cómo le va a encarar ahora un juez quisquilloso pesado le mete la amarilla por la falta y luego por reclamar al asistente le puede meter la segunda y vos es que bueno pasa en la mayoría de jugadores de los equipos de mayor convocatoria que tienen muchas veces este grado de impunidad saben que no le van a poner otra amarilla por eso entonces pasa lo matiza constantemente en el proceso salida azul viene Saldivia marcador 0 a 0 no tenemos goles bandera no tenemos goles se complicaba el Chelo Díaz pero ahí elegante se las arregla para tocar por fuera pelotazo Dorma Zabal para buscar a Fernández saca con un brinco arriba González ganó ganando en el salto aéreo ahí estaba en el brinco Alea Fernández futbol impreciso se nos cae un poquito el partido ya es un partido por temporada no lo que vimos en el primer tiempo fue más intenso con emociones con llegadas hasta con un expulsado Marcelo señor recordemos que en caso de empate no hay tanda penales es así quedará todo en los 90 minutos viene saliendo la U con Norma Zabal lo espera Saldivia y recibe Saldivia toda la U en territorio enemigo en el campo acelero Saldivia conduce mucho abre para Morales no era bueno el control del Chelo todo lo arregla Marcelo Díaz atrás con Toceli obligado con el pie uy riesgoso se la fabricó se la fabricó el Chelo Díaz cuando cuando apretaba Rodríguez cuando se complicaba el fondo azul recibe a ver si fue infracción de Rodríguez no un poco ah sí era infracción clarita en contra del del capitán volante azul será lanzamiento pelota al piso que tiene la U en 28 casi 29 de este segundo tiempo 0 a 0 sigue esa imprecisión lo que no se vio en el primer tiempo la U que no ha aprovechado el hombre más la expulsión fue prohibiendo los 30 minutos exacto primer tiempo con gente de harto rato que la U tiene un hombre más eso no lo ha aprovechado no se ha visto esa diferencia bien parado Guachipato le ha costado a una U que ha carecido de sorpresa ha sido muy muy lento la posición la posición que tiene la Universidad de Chile pasaba Morales lo comete infracción abajo lo pincha le duele la canilla Morales exagera un poquito más es Villanueva que lo va a poner de pie le pide las excusas amarilla para el 26 de Guachipato que ingresó hace pocos instantes y el tiro libre que tiene la U de Chile muy cerquita de su banco aquí está la reiteración balón pero después lo vas a llevar creo que está bien el árbitro en la falta y la tarjeta amarilla la imagen de Álvarez que me parece que en la suma y en la resta es de los segundos tiempos más bajos que ha tenido la U mirando a los otros amistosos como que eso finalmente la complicaba a la U y le pasa a algunos equipos a quienes no saben reaccionar a tener un hombre en ventaja se le cierra Guachipato pero aquí tiro libre pelota muerta que la puede aprovechar Fernández los gritos de Parra prepara Fernández arriba todos los grandotes azules quiere el primero a la U el centro que viene cabezazo saca Guachipato le va a quedar Guerrero por la banda derecha se va acercando Armazaba el que pasa por la espalda prefiere por dentro el centro al área saca Villanueva muy activo le queda Díaz balón para Rodríguez viene Rodríguez se frena y toca es buen y vale Briseño no es bueno el control de Briseño se le fue largo si no lo podría haber aprovechado con Brea intentaba la segunda Villanueva cambiaba Silva le queda Loyola se viene el Pipe lo lleva afuera para Brea encaró pasó falta falta de Morales que se queda con la pelota que no la cede si pero falta Clara bueno de Morales en contra de Brea en la anterior como bien tú señalabas el control de Briseño queda largo que me parece que el pase también era largo no era cómodo para Briseño en el contraten que tuvo Guachipato en la anterior cuando vemos acá la reiteración claro la falta de lateral izquierdo de Morales en contra de Brea Julián Brea la argentina lanzamiento libre que tiene el acero Guachipato y acá bastante ofuscado Cris Martínez un Cris Martínez que ya no está que fue constante agente en el primer tiempo y que fue modificación para el equipo de Guachipato con gritos de Toceli para la barrera 32 minutos se pone de pie y al técnico le molesta la pierna el honga al técnico será pelota muerta que quiere aprovechar el campeón del fútbol chileno el mismo Brea la derecha balón que viene arriba segundo palo cabezazo se acaba Calderón será con las manos apura Guachipato con un hombre menos el equipo del acero le hace partido a la U se mantiene todo igual cero a cero aquí viene Briseño se muestra Rodríguez pide las excusas no soy yo el hombre del lateral bien Calderón nada regular no ha pasado su sobra bien también el juego aéreo sigo por ejemplo aposiendo el balón que sacó recién falta en contra de Pobleto le deja la pierna arriba Rodríguez marca el juez del encuentro tenemos 33 minutos pronto ya que se van a cumplir pasa la hora pasa el tiempo no hay goles viene Díaz a ras de piso para Elea Fernández que se viste de conductor pero equivoca el camino la roba Brea aquí ah bueno qué lindo túnel que metía pisando la pelota y metiéndole un túnel y tarjeta amarilla para Fernández para Fernández en la U clarísima la falta también me parece otra vez muy acertada la decisión del árbitro del partido lindo túnel y luego cuando lo deja pasar y luego cuando lo deja pasar tenemos 33 casi 34 minutos prepara otra modificación la Universidad de Chile Vázquez me parece que en cualquier momento va a la cancha sí, el que estaba en la imagen Ignacio Vázquez jugador formado en la división de menores de Bonesal que jugó la selección sub-17 en sudamericano y ya lo contrató compró el pase Universidad de Chile jugador ofensivo fue a ir por la orilla de hecho la Unión Española fue por ese sector por el sector izquierdo Renuda, Guachipato pelota arriba brinco para sacar el balón por ese sector de la Maza Valdeva que era la buena contra pedía Guerrero la esperaba Poblete infracción en contra de Villanueva cayó Carlo este es Carlo sin S Carlo Villanueva el otro volvió a un club donde tuvo logros importantes Carlos Villanueva Audac Sariano el piña Villanueva ese Audac de Raúl Toro ¿lo recuerdas? buen equipo con Humberto Suazo Fabián Orellana tremendo equipo con Carrasco Boris Bieloff de lateral derecha ¿Llaterale de campeonato con Colocolo? Bieloff de lateral derecha Cerecer pelota que viene aérea arriba sale Toseli se le suelta el portero evita el tiro de esquina en dos intervenciones en uno azul se va quedando con la pelota y apura la U quiere ganar la U lo quiere ganar y apura no encuentra solución en los metros finales mira como se cierra Guachipato ahí la grupa gente venía Guerra prefiere con el Chilo venía Morales el toque atrás para Saldivia ese toque lento y ahí pierde sorpresa lo que de repente uno podría entender en el sentido de que su rival está bien parado prefiero tocar tocar ir buscándolo despacio pero cuando se hace lento y a Fernández ahí la pasividad del toque se acaba el centro que viene Fernández que aparece aquí fue más rápido mira este y cerca ahí ya puede ir marcando diferencia porque es muy bueno el centro de Morales cabezazo de Fernández otra vez bien Parra muy bien si hubiese que elegir a alguien Parra está ahí en el podio 23 Ignacio Vázquez se retira con las 7 Guerrero la U habrá tiro de esquina centro que viene de Fernández arriba cabezazo buscaban a quien buscaban a Pong Rosen un hombre del acero será nuevo tiro del rincón comienza a inclinar la U comienza a apurarlo quiere ganar está con un hombre más Huachipato que aguanta el campeón del fútbol chileno es cruzado a Montes en la primera fracción iba arriba el romántico viajero quiere rugir el Leona todavía no ruge este León acá en Collao el toque de baje primer contacto de la pelota atrás el envío del Chelo Díaz con mucha combo saca Loyola que no se complica será de rincón será de esquina presiona la U no, bien Loyola no era fácil sacar esa pelota claro, tenía un hombre a su espalda era Saldivia por eso él no deja pasar ese balón aunque cualquier complicación mejor la saco yo listo la saca otro tiro de esquina la U que ahora sí se prende ahora la U quiere buscar el triunfo en estos últimos minutos prepara Fernández tiro de esquina cuarto de círculo arco norte balón cerrado Rosón del azul no será de esquina en el azul Rosón será de fondo será de meta no ejecuta bien Fernández en esta cuando ha ocurrido en corners o también en algunos tiros libres que están bien bien entregados hacia la línea lateral en la ejecución va buscando siempre el primer palo a Poblete para peinar ese balón lo vimos en el primer tiempo recién en esta tiro de esquina anteriormente en un tiro libre es una de las variantes que tiene para ejecutar balones detendidos en la Universidad de Chile el primer palo donde va a anticipar para peinar ese balón Israel Poblete junto a Gustavo Huerta el fútbol con la Universidad de Chile y Guachipato las instrucciones son para Brea dale instrucciones para Brea para Julián Brea el argentino Sanguinetti que se acerca pantalla para Rodríguez se apura el Chilo Morales atrás para encontrar con Saldivia alienta el tablón azul no ruge el Leona que ha encollado se mantiene todo cero a cero tiene un hombre más esta buca hoy viste de rojo Fernández se fue en el cambio de lado a lado de punta a punta de Cordillera Mar la pelota que le va quedando a Vázquez bicicleta centro Ponque se lo encuentra cabezazo muy abajo esa pelota se va por sobre el travesaño vuelve a avisar la U Gustavo exactamente ahora con Vázquez por el sector izquierdo sacando un muy buen centro con esa zurda ahora está cada vez más complicado esto para Guachipaco recordar que en este verano estamos con el fútbol brasileño estamos con el torneo carioca el jueves nos volvemos a encontrar para un partidazo el fin de semana estaremos con Flamengo estaremos con Fluminense estaremos con Botafogo también este día jueves y con la U y Everton estaremos con la U y Everton seguramente el próximo fin de semana y en marzo Gustavo prepárate para un amistoso mundial para Brasil con Inglaterra fecha FIFA en marzo fecha FIFA debutando nuestro Tigre Gareca hablando del Tigre Gareca hoy marcó Ben Brereton en la FK de penal marcó Ben no es así a Tudillo ya me lo confirma todo nuestro pequeño gigante en la edición periodística Chiquiño salida de Calderón Norma Zabali Fernández el cambio de Fernández corto gana bien Brea lo van presionando dos azules tocaba entre líneas no sirve rompe Saldivia coloca el stop toca con el Chilo Díaz abre la cancha va que es que pasa se le fue de la cancha no y le reclama a Guerra me parecía lo mismo que era tocar con él buscar la pared esa jugada personal estaba muy pegada en la línea no era fácil para resolver ahí y es precisamente lo que también le reclamaba el Nico Guerra viene Loyola no tenemos goles en Concepción se nos va el partido aguanta Rodríguez entre tres tiene buen lomo pero no puede entre tres ay se la aguantó se la fabricó y se la compró el juez del partido se toma la cara se toma la cabeza y ahí le estaba tomando Martín Lear Rodríguez que ingresó ya hace unos minutos también recordemos en el Gochipato campeón delantero de tres años y si me parece infracción en contra la de Morales esa es la que sanciona el árbitro lanzamiento libre pelota que viene Brea la metenaria para Rodríguez tiraba Rodríguez comete infracción en contra de Calderón falta en ataque le están cobrando al de Guachipato 41 rumbo a los 42 minutos ya va viviendo cosas en el caso de Universidad de Chile consolidándose esta dupla central que parece que va a ser la titular o la que busca para una titularidad el técnico Álvarez con Calderón y Saldivia esos dos los que deberían ser los titulares como duplas en la función defensiva de la U Morales también por el sector de la izquierda y la disputa va a estar entre Juan Pablo Gómez y Igor Mazal como general de lucha Díaz Poblete me parece que son inamovibles vamos a ver cuál será el otro volante que pueda presentar la U y el campeón también para sacar conclusiones con estas caras nuevas con nuevo técnico Loiola Loiola está en el piso Loiola en el piso y la U en buen silenio no lo pesca no está ni ahí con Loiola viene Fernández acá reclama la banca de Guachipato viene Fernández centro que viene al área pero la pudo sacar también el hombre de Guachipato le queda el chelo quería encarar será de esquina será de rincón complicado Loiola complicado Loiola será de rincón le reclama a Gustavo a la gente de Guachipato que la U no saque el balón pero Leandro Díaz tuvo la opción de votarla también y no lo hizo exacto bueno un reclamo que hace Silva el uruguayo en un momento preocupé a propósito de los gestos además de Loiola que podría ser algo más complicado afortunadamente de acuerdo a lo que se ve ahí es puro calambre en el gemelo parece que se le apretó el gemelo ahí cuando sacaba la pelota ahí se le apretó el gemelo imagen imagen para Loiola seleccionado chileno en el piso ya en los minutos finales vendrán 4 o 5 de adición me parece para este partido para 5 minutos de adición y se prepara el 27 en Guachipato Malanca viene Malanca Renzo Malanca ahí está el 27 se va a ir el Pipe Loiola que obviamente no da más muy le sí lo tienen que retirar con con el móvil muy afectado se le ve a Felipe Loiola Malanca el argentino que ya lleva un par de temporadas en Guachipato llegó el 2022 si no me equivoco al cuadro de Alcahuano nueva reiteración para la lesión de 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 Loiola que aprovecha también Gustavo a la cabilla para ganar unos minutitos sabe que están con un hombre menos que la use le va encima y aquí aprovecha algunos minutitos el lateral derecho del equipo de la cesta bueno que solamente colamos ahí se va manejando ya para qué no 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 esto era tan grave aplauso de la fanaticada local del cuadro de Talcahuano para Felipe Loiola Renzo Malanca va a la cancha Fernández para el tiro de esquina el pivoteo pelota al área un rebote insiste la U esquiva de guerra media vuelta esperan todos en el área chica frentazo defensivo saca Briseño será nuevamente de rincón será otra vez de esquina se van a jugar cinco más Gustavo a los 50 llegamos en este segundo tiempo otra vez buscando a Poblete quien lo anticipa y le pide el palo a ver si va a ejecutar de la misma manera otra de nuevo no creo prepárenle a Fernández el centro que viene muy cerrado otra vez ya repetido pierde sorpresa si por eso yo pensé que ya no lo iba a ejecutar de la misma manera y así lo hizo falta le van controlando a Obrea apura la U se viene Fernández se frena Fernández sigue Fernández la zurda de Fernández Salario un hombre que falla le queda pon media vuelta está la U le queda el primero se equivoca en la salida Díaz tiene que reventar como puede nomás Malanca arriba para Rodríguez falló falló Marcelo Díaz viene Rodríguez por dentro por fuera Rodríguez que va a encarar Marcelo Díaz viene Rodríguez Rodríguez le paró lo aguantó bien Díaz lo pudo encarar más Brian Rodríguez me parece así Gustavo sí era ahí quizás para sorprender después dijo no bueno espero 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 lo aguantó bien en la marca nunca se tiró Marcelo Díaz aguantando ahí bien bien la posición el gol de Guachipato en ese contraataque yo creo que también le reclamaban Brea por el sector izquierdo que podía haber hecho una asistencia un pase para él pero me parece que tampoco era tan fácil tener un pase con ventaja una asistencia para haber logrado el único gol del partido sacará Guachipato pero con infracción la está marcando el juez del encuentro le quieren robar la pelota ahí a Brea será lanzamiento libre que tiene la U ya en la parte final de este duelo de este partido viene la U Fernández lo toman arriba le reclama algo Villanueva pero me parece que hay infracción clarísima en contra de la U con falta aquí después cuando se la quitan cuando se la quitan no por eso reclaman de Guachipato pero ya era ya era con falta será lanzamiento para la Universidad a ver si en la heroica la U en la de minuto final a ver si León ruge prepara Díaz la derecha punto penal centro está Calderón tapó Parra tapó Parra no sé si tendrá otro igual la U de Chile en el final del partido pero insiste va el romántico viajero le queda el autopase balón para Fernández viene Fernández viene Fernández viene Fernández se fue de la cancha ese balón se fue de la cancha esa pelota notable para la anterior de nuevamente Gustavo sí, iba a quedar complicado el portero aquí está reiteración para esta jugada Calderón y va con todo Parra sacándose el balón acá reiteración no falta ahí ahí muy bien Parra después choca con Calderón sí, fuerte tuvo rápido de pierna valiente el portero cuando Calderón tuvo la posibilidad de romper el cerrojo y terminar con este 0 a 0 tenemos 49 casi en los cronómetros de Mega ya siguiendo con evaluaciones decíamos por ejemplo proyectando que lo que uno piensa de Álvarez con una dupla de centrales que lugar Calderón-Saldivia con Morales con lateral izquierdo lateral derecho con Lohorma Sábal medio Marcelo Díaz Poblete lo de Sepúlveda no me gustó hoy como para que sea un jugador titular tampoco lo de Ponce creo que fue bajo lo del delantero el centro delantero se viene se viene cambio en Guachipato cambio en Guachipato que hay pero hasta el momento con algunas dudas como para ser un goleador en la Universidad de Chile bueno vamos a ver un partido amistoso eso puede ir cambiando pero de acuerdo a lo que hemos visto con este compromiso y cuando ya la salida de el centro se va a Briceño que se hace el tiempo demoró ingresa Castillo con la 37 en el cuadro de la Ocina está Castillo en la cancha pronto se va a terminar este partido se mantiene el 0 a 0 la silbatina del público claro porque la ULO quiere ganar hay mayoría acá en la cancha de la Esterroa hace tiempo la gente de Guachipato que desde promediante el primer tiempo está con uno menos exclusión de Monte ahí a eso condicionó el partido para la gente de Guachipato y la ULO lo pudo aprovechar jamás le sacó provecho al hombre de más en gran parte del partido ahí marcaba entonces la modificación Invesando Castillo jugador de deporte Jalquillo dos minutos más ya con varias temporadas en Guachipato perfecto dos de tiempo agregado 50 más 52 más llegaremos hasta los 52 le quedará una más a la U el que viene es Calderón toma la bandera cruza la mitad de la cancha aliente al tablón azul arras de piso para Díaz la media vuelta inteligente de primera jugando para Saldivia toma la flota Vázquez Caracolea Vázquez la derecha el centro al área muy pasado la mira Parra la deja ir y se va por el fondo ahí está Álvarez sería interesante por lo menos no para tener en la entrevista pero ahí el paso a los hombres de Guachipato y qué piensan de la Supercopa el único ahí que los puede tener a la pasada saber si se van a presentar a la Supercopa el próximo día domingo o van a esperar lo que defina la asamblea el próximo martes de jugadores sacará Parra minuto 51 le queda uno y se acaba este partido acá en el Esterroa 15.000 personas en la tribuna viene Poblete la sacaba Villanueva cerátero libre que tiene la U apuran con Saldivia métela arriba le gritan desde la tribuna métela larga arriba arrastra Saldivia toque para Calderón abierto Storma Zabal viene la U carga la U con Poblete la media vuelta saca Guachipato le va a quedar Abrea en la contra balón para Rodríguez toca para Villanueva qué bueno para Abrea viene Guachipato y está el primero viene Guachipato y está el primero le va a dar se demoró dos años fue que juega a ver si la U en la contra avanza Vázquez es rápido le echa a correr lo sigue Silva siempre Vázquez será de rincón será de rincón no señor y recordemos nada más no le da el tiro de esquina le reclaman los azules pero estamos pasados le dice el juez del partido y Fernández le dice no le dice que eres un desastre que eres malo terminó con polémica señoras y señores ha terminado este duelo ha terminado este partido cero para la U cero para Guachipato en este nuevo amistoso de verano por las pantallas de Mega han igualado aceleros el campeón del fútbol chileno en la Universidad de Chile en Concepción buen primer tiempo baja segunda etapa no fue bueno el rendimiento sobre todo de la Universidad de Chile si consideramos que jugó con un hombre de más todo ese segundo tiempo aquí está la última no te puedes comer este contraataque digo haber rematado por lo menos al arco y ahí ya esperar virtud del portero si la saca o no pero aguantó 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 no sé cuánto o sea Julián Brea estuvo esperando solamente eso que llegara alguien a marcarlo y a sacarle el balón increíble todo lo que desperdició a Iguachipato en este contraataque Nico estamos contigo a ver si tenemos alguna declaración sí señor con el técnico del cuadro local el conjunto acerero Javier Sanguinetti profesor las primeras impresiones de este partido y de la pretemporada que han tenido con el cuadro de Talcahuano primero antes que nada ante un momento tan dramático que estaba viendo al paraíso Viña solidarizarme con la gente que ha tenido pérdidas darle un mensaje de aliento de fuerza de nuestro lado porque indudablemente nos están pasando bien creo que eso es lo más importante ojalá que puedan culminar todos estos incidentes forestales lo más rápido posible y que se pierdan la menor cantidad de vidas posible y respecto al partido ¿cuáles son las primeras impresiones? un partido que se desmadró cuando quedamos con un hombre menos me parece que hasta ese momento habíamos sido superiores tuvimos 3 o 4 situaciones de gol muy claras después del primer tiempo también algunas situaciones más después me parece que mantuvimos el orden ante un rival que juega bien que tiene jerarquía nos acomodamos porque teníamos un hombre menos y era un esfuerzo enorme estos chicos la verdad que es alentador lo que tenemos y distribuimos las últimas dos situaciones de gol muy claras como para terminar ganando el partido en línea general la pretemporada ha sido buena la recepción de los chicos es muy buena sinceramente estamos muy ilusionados y en una semana ya tenemos el primer gran compromiso como es la la supercopa del Chile lo interrumpo hoy se van a presentar está anunciado una paralización de los jugadores todavía no tenemos ninguna ninguna novedad hasta ahora el partido nosotros estamos preparándonos para eso usted no es nuevo en el fútbol chileno fue ayudante técnico de Julio César Falchoni de ahí esa amistad y cercanía con Cristo Fertoselli aparte bueno compartimos fútbol argentino también es una gran persona un profesional enorme y la verdad que bueno sinceramente quedan esas cuestiones del tiempo que hemos compartido y la verdad feliz por el momento que está teniendo por el lugar que ocupa hoy por hoy el fútbol es el actual campeón del fútbol chileno Huachipato ¿cuál es el compromiso para la hinchada de Talcahuano? tratar de defender el prestigio que se ha generado partido tras partido ir por el primer gran objetivo que tenemos el fin de semana después la liga cuando comience la copa a ser lo más competitivo posible y poder dejar nuevamente como el gran trabajo que hizo Gustavo poder tratar de emularlo aunque sea un poco bien la palabra de Javier Sanguinetti el técnico de Huachipato el conjunto local el cuadro de la usina lo decía el propio técnico del cuadro acelero no hay seguridad todavía así que se juega ese partido con Colo Colo y por supuesto vamos a estar atentos también a lo que ocurra justamente con este anuncio de paralización de los jugadores estamos para hablar también con el técnico de la Universidad de Chile profesor Álvarez usted es muy querido acá en la zona primero por el título que obtuvo con Huachipato la temporada pasada hoy le toca enfrentar al equipo con qué sensaciones se queda primero de este partido y de toda la pretemporada que hicieron en la región de Guquimbo estamos todavía transitando bueno buen día disculpe estamos todavía transitando el tramo final de pretemporada el equipo viene de 14 días sin descanso incluyendo tres viajes y por ahí se nota en la en la finura en la precisión que hay que tener en los últimos metros me parece que el partido fue abierto hasta la expulsión después fue más cerrado con Huachipato quizás defendiendo un poco más atrás de lo que había salido a proponer que era presionarnos alto y si es un partido complicado donde tuvimos digamos el gol latente pero nos faltó la precisión para poder concretarlo lo decía usted faltó precisión para aprovechar ese hombre más en cancha nos faltó cuando el último pase o cuando lo encontramos la definición justa así que trabajaremos sobre eso el equipo tiene un funcionamiento establecido que hay que mejorarlo día a día como siempre Gustavo hay una mayor presión por llegar a Universidad de Chile un cuadro de los más populares en nuestro fútbol chileno usted no es nuevo dirigió y sacó campeón a Huachipato que venía de varios años sin levantar una copa se lo pregunto ¿hay mayor presión? la presión externa es igual o menor a la mía yo me autopresiono todos los días para ser mejor entrenador para que mi equipo juegue mejor para que mis jugadores se desarrollen y evolucionen entonces entiendo que un club como Universidad de Chile tiene presiones de resultados y de logros en el año pero la presión interna que yo tengo en el día a día la verdad que es muy grande entonces trabajo con absoluta tranquilidad vimos salir lesionado Juan Pablo Gómez si es que tiene alguna información del estado de salud o si es que ya están los equipos médicos trabajando justamente para tener esa claridad en principio un golpe salió por precaución evaluaremos con los médicos me darán el informe pero en principio fue un golpe que en las próximas horas veremos cómo evoluciona la última profesor si me lo permite ¿cuál es el compromiso que tiene con la gente de la Universidad de Chile? para los hinchas hacer un equipo que el hincha se sienta representado que juegue bien al fútbol que sea protagonista y que juegue con pasión y con el corazón ¿y el mensaje para los hinchas de acá de Talcahuano? agradecido muy agradecido a esa gente que conviví con ellos un año me trataron con muchísimo cariño afecto y por ello yo hoy tengo este presente muy bien la palabra de Gustavo Álvarez el técnico hoy de Universidad de Chile y que claro ya le decía le agradece a la hinchada de Guachipato el conjunto acerero seguimos también con Universidad de Chile Marcelo adelante nomás estamos en vivo para Mega primero tus impresiones de este partido volviendo acá a Concepción ¿qué te pareció enfrentar a Guachipato? Buenas tardes ha sido un partido muy trabado de principio a fin en donde no pudimos resolverlo con un jugador de más y nos vamos muy calientes porque queríamos ganar lo decía el profesor faltó un poco de precisión aprovechar ese jugador de más sí 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 es lo que vemos todo nos faltó más claridad a la hora de de atacar un poco más de paciencia pero son cosas que que podemos corregir afortunadamente nos tenemos que que seguir trabajando tenemos que tener en cuenta que seguimos de pretemporada y estos partidos nos hacen muy bien para para seguir progresando para seguir llegando a donde queremos ir Marcelo lo has dicho durante la semana y antes también vuelves al club de tus amores la Universidad de Chile estás de capitán eres un jugador que viene de dar una vuelta jugador importantísimo en el fútbol chileno también bicampeón de América con nuestra selección ¿cuál es tu compromiso para esta temporada con la Universidad de Chile? Compromiso total ya lo he demostrado estoy en mi casa estoy en el club de mi vida lo único que tengo que hacer es entregarme al máximo y así va a ser en los entrenamientos en los partidos y en donde me tengo que estar Marcelo hay anuncio de paralización de los jugadores no sé si has estado al tanto también con la parte del SIFU sí, sí, sí lo vamos a hablar el martes que hay una una convocatoria y todos daremos nuestro punto de vista así que esperemos que se resuelva de la mejor forma Marcelo Díaz gracias por volver la palabra entonces de capitán hoy de la Universidad de Chile Marcelo el Chelo Díaz que claro ya lo decía su compromiso es total con el cuadro de la Universidad de Chile y que bueno van a estar también atentos a lo que pasa el martes en este consejo con los propios jugadores a ver si es que se suma también la Universidad de Chile a la propia paralización perfecto Nico muy agradecido entonces ahí por esas reacciones las entrevistas con ambos entrenadores con Marcelo Díaz también de alguna manera el análisis que hacía Gustavo Álvarez coincidía con lo que estábamos señalando recién Marcelo respecto a un buen primer tiempo de ambos equipos con ocasiones claras tanto para Guachipato como para Universidad de Chile pero después fue más complejo para la U paradójicamente cuando tuvo un hombre más la expulsión a mediados de la primera etapa de Gonzalo Montes implicó que Guachipato se retrasara que esperara a su rival bien conformado en función defensiva del cuadro de la usina y eso le costó en términos de tener una mayor profundidad a la Universidad de Chile de ser rápido con mucha imprecisión ahora él entregaba como antecedente al propósito de ese mal juego que se vio a la Universidad de Chile es decir bueno llevamos un periodo con varios partidos con harta carga con hartos viajes en periodo de pretemporada y quizás por ahí dando una justificación al rendimiento que tuvo la Universidad de Chile sobre todo en el segundo tiempo es así revisemos las mejores imágenes de este 0 a 0 ¿te parece? por favor vamos con lo que nos dejó este amistoso disputado en el Esterroa en Concepción cuando ahí está pues la expulsión de Montes en esta entrada de Marcelo Díaz y merece tarjeta amarilla se ganó la tarjeta amarilla y la agresión de Montes significaba una roca directa así que me parece que decidió bien y correcto el juez del partido sí así lo comentamos justo cuando estaba sucediendo esto de que efectivamente ameritaba esas tarjetas lo que sancionaba después del partido y de ahí claro el partido cambió no hubo tantas ocasiones de gol careció de esa profundidad Universidad de Chile con precisión como dijo el técnico Gustavo Álvarez estuvo acá alguna opción sacando Parra Parra que yo creo que adhiero contigo cuando dices si hubiese tenido que elegir una figura del partido era Parra sí Parra porque tuvo dos o tres intervenciones muy buenas las de la U del segundo tiempo con este zapatazo de lo poquito de Sepúlveda poco Sepúlveda bajo Sepúlveda esta la tira a Parra la alcanza a rozar para enviar el balón al tiro de Estina Morales en el centro el cabezazo de Fernández y otra buena intervención del portero de Guachipati eso ya fue como cuando quedaban 10 minutos para el término del partido cuando dijimos ahora se va a prender la U efectivamente se prendió un poco Universidad de Chile si hubiese sido un partido por los puntos la reacción fue muy tarde del cuadro universario considerando el hombre más y que efectivamente tenía la posibilidad de haber logrado el triunfo y acá en la última con Parra la más clara en las 10 chicas sí desaprovechó dos contras el equipo de Guachipato una la que vemos en imágenes de Rodríguez y otra de Brea sobre el final que esperó justo la marca parece que el Chelo Morales es el hombre que llega ahí al cierre y nada más es lo que tuvo el equipo de Guachipato que lo planteó de esa manera cuando ya se quedó con un hombre menos empate 0 a 0 entre el campeón del fútbol chileno Guachipato y el conjunto de la U de Chile este nuevo amistoso que fue transmisión de nuestro canal exactamente el gran relato de Marcelo González y ya para la despedida entonces Marcelo muchas gracias como siempre aquí en Megagow le mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros también a Nicolás Medina que estuvo ahí con la información a ras de césped desde el estadio Terroa de Concepción un abrazo para todos para todas que estén bien y abrazo también para la gente de la región de Valparaíso con mucha fuerza seguimos también por supuesto nuestra transmisión en nuestras plataformas de Mega para dar a conocer toda la información de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso Nico a ver si nos escucha también un abrazo para Nico en la despedida también un abrazo para el Nico también que estaba ahí un abrazo para ustedes también compañeros ahí está perfecto ya pues Marcelo un placer seguimos con el torneo cariocano si es la semana estamos atentos con la U con Everton vienen muchas transmisiones por las distintas plataformas de Mega que estén bien buenas tardes Mega Deportes presenta fútbol de pretemporada Guachipaco versus Universidad de Chile